La filosofía está hecha para conocer la verdad, pero no una verdad que cierra, sino una que abre caminos. Si todos piensan lo mismo, es porque nadie está pensando. La verdad no es una cosa que se tiene, es un camino que se transita. Siempre digo que un trabajo esencial en la filosofía es la preparatio veritatis, la preparación para la verdad. Y no, no todos están preparados para conocer esa verdad. Dice Heidegger que el hombre es sein su Tod, ser para la muerte, pero nadie puede habitar plenamente su muerte si no aprendió a habitar plenamente su vida. Somos seres para la vida. Hermanos, buenas tardes. Que Dios les bendiga, que la paz de Cristo esté con cada uno de ustedes. Le damos la más cordial bienvenida. Este es su canal, esta es su plataforma. Es un canal donde se hace apologética y se dan respuestas históricas, patrísticas, bíblicas. Pero ayer hicimos un programa muy bueno con nuestro hermano Cristian, nuestro hermano Winston. El día de hoy tenemos invitado a nuestro hermano Carlos Manuel Veloz, que nos va a hacer el favor de apoyarnos, hacer algunas preguntas también. Y tenemos dos invitados de lujo. Por una parte tenemos un invitado que es de la postura reformada y está con nosotros. Y quién mejor que es alguien también que ha defendido muy bien la cosmovisión reformada. Independientemente si estamos de acuerdo o si no estamos de acuerdo, lo hace muy bien y lo hace de la manera correcta. Lo cual enseña la teología reformada. Él es de Argentina, es profesor de filosofía, es autor de varios libros y creo que también es docente en una universidad en Argentina. Y con nosotros tenemos a nuestro hermano Jonathan Ramos. Pero qué mejor que él se presente. Bienvenido, que se sienta en casa. Gracias, gracias por estar aquí. Bienvenido hermano Jonathan. Muchas gracias Salvador. Gracias Carlos por la bienvenida. Sí, mi nombre es Jonathan Ramos. Me dedico a la filosofía, a la metapolítica. En general mi canal de YouTube comenzó haciendo una ofensiva en contra de la nueva izquierda, del marxismo, del globalismo. Defendiendo la familia, defendiendo las dos vidas, defendiendo la identidad sexual, la identidad biológica del hombre en contra de la ideología de género. Y bueno, hemos escrito muchos libros al respecto de esa batalla cultural. Y bueno, pero de tiempo acá, nuestra sangre evangélica y protestante también nos llamó un poquito a meternos en la teología. Yo siempre digo que no soy teólogo y nunca voy a obsurpar ese título que le corresponde a aquellos que han estudiado la disciplina. Yo no estudié la disciplina formalmente, así que digo que tengo una teología para el gasto, es decir, una teología así de puchita nada más. Así que bueno, esa es mi presentación. Claro, gracias. El filósofo pregunta y el teólogo responde. Bueno, vamos a darle el tiempo a nuestro hermano Carlos para que presente a nuestro próximo invitado, hermano Carlos. Sí, ambos hermanos en Cristo con mucho conocimiento, pero lo más importante, siervos de Dios utilizados para su gloria. Nuestro Dios que nos da dones. En este caso, el hermano Jonathan Ramos, el Señor le ha permitido tener el don de la profundización filosófica. Él aborda los textos bíblicos y el hermano que vamos a presentar a continuación, también utilizado por el Señor con dones de parte del Señor. Ha tenido un ministerio de muchos años, es pastor, también hace apologética. Tiene un canal que también forma parte de la alianza evangélica y también en estos últimos días, pues ha despertado el interés de los hermanos, luego del gran debate que sostuvo nuestro querido hermano Jonathan Ramos con el amigo Dan Turbina, pues también él ha mostrado y ha despertado un gran interés en que se profundice el tema que vamos a desarrollar y nos referimos a nuestro querido hermano, el pastor Carlos Andrés Moura. Así que le damos la bienvenida y le bendecimos en el nombre de Cristo a los dos invitados. Muchas gracias, Carlos y Salvador y Jonathan. Un placer estar con ustedes en esta tarde y pues feliz de feliz de estar con ustedes. Esperando que el Señor use este tiempo para ser de bendición para muchos. Muchas gracias, pastor. Y muchas gracias al hermano Ramos. Yo creo que va a ser una de las conversaciones emblemáticas. Creo que puede ser una conversación histórica por las dos figuras que tenemos acá de mucho peso. Y bueno, esperando que las preguntas pues sean para sean dadas para que Dios se glorifique las respuestas que ustedes tengan. Así que cuando el hermano Salvador Barragán esté disponible, él me está pasando las preguntas también. Yo creo que podemos también tener alguna pregunta, una que otra pregunta que sean espontáneas. La dinámica es la dinámica es hacer la pregunta. La pregunta es para ambos es la misma. Correcto. Los hermanos van a tener tiempo para responder y vamos a seguir las mismas reglas que llevamos el día de ayer. Bueno, los hermanos ya saben lo que sí le digo a toda la audiencia es que está prohibido totalmente por cualquier canal. tomar este video para hacer reputaciones a ambas posturas. Entonces, una vez les advierto que los hermanos tienen el derecho para retransmitirlo. Cualquiera lo puede retransmitir, no hay ningún problema. Pero si no tomar el video para hacer reacciones, les digo que antemano que está prohibido y vamos a actuar. Porque no, no queremos eso y no lo hacemos para eso tampoco. Ningún canal tiene el derecho para tomar el video y hacer reacciones, porque sí vamos a tomar las medidas necesarias. Pero si lo quiere retransmitir de manera completa, puede hacerlo con toda libertad, sin ningún problema. Bueno, ahora sí, bienvenidos a los hermanos. Siéntanse en casa, siéntanse cómodos. Recordemos que los únicos que pueden tener objeciones somos nosotros. Ustedes no lo pueden hacer. Nosotros preguntamos, ustedes responden. Le damos la más cordial bienvenida a toda la audiencia. Tenemos ya casi 150 personas conectadas en vivo. Como decía nuestro hermano Carlos, qué honor poder tener estos dos hermanos con este gran conocimiento. Nuestro hermano Johnny, por un lado de la filosofía. El doctor Moore, por otro lado de la teología. Y son dos posturas diferentes que siempre han existido dentro del cristianismo. Y eso no es de la reforma en adelante. Tenemos que entender que después de la reforma se empieza a hacer o realizar de manera sistemática. Pero ya desde los padres de la iglesia hubo disertaciones en las posturas teológicas. Podemos ver la escuela de Alejandría, la escuela de Antioquía. Y vamos a ver diferentes pensamientos. Eso a mí en lo personal se me hace una riqueza dentro del cristianismo. Y se me quedaron grabadas unas palabras que dijo una vez Johnny, que por eso le gusta el mundo protestante. Porque tenemos esa libertad a pensar. Y esas palabras se me quedaron grabadas. Diferente que hace a la iglesia católica que no tiene esa libertad a pensar como nosotros. Y eso es una riqueza dentro del mundo evangélico. Bueno, le damos la cordial bienvenida a los hermanos nuevamente. La primera pregunta, que es para ambos expositores, y se la vamos a hacer al Dr. Moore. Vamos a iniciar con el Dr. Moore. Y la primera pregunta es, Dr. Moore, existe una diferencia entre la postura armeniana y la postura reformada. ¿El hombre o la persona cree para ser hijo de Dios o cree porque ya es hijo de Dios? Bueno, muy buena pregunta. La escritura. Yo siempre, a mí como pastor, me gusta mucho siempre anclar mis respuestas y mi teología en la escritura. Creo que la escritura debe determinar nuestra teología. La exégesis de los distintos pasajes y no nuestra teología manipular nuestra exégesis. Entonces, cuando voy a la escritura, lo que veo claramente es de que uno necesita primero creer para poder ser salvo. Esa fue tu pregunta, ¿verdad? ¿La podrías repetir una vez más, por favor? La pregunta es, ¿la persona cree para ser hijo de Dios o cree porque ya es hijo de Dios? Ok. Bueno, la escritura dice que en el libro de Juan, en el capítulo 1, en el verso 11 y 12, dice que Jesucristo, como el Mesías de Israel, a lo suyo vino, pero los suyos no le recibieron. Más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Entonces, ahí vemos una condición de recibirle y de creer. Entonces, la persona debe primero creer para poder ser, por medio de la fe, salva y llegar a ser un hijo de Dios, para poder ser regenerada. En Efesios 1.13 dice que nosotros, cuando escuchamos el mensaje de la verdad, el evangelio de nuestra salvación, dice que habiendo creído, fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida. Entonces, el Espíritu Santo viene al creyente a morar en él como hijo de Dios, con ese sello de propiedad de Dios, cuando creemos. Y hay un pasaje también en Juan 20.31, donde dice el Señor Jesús que estas cosas, bueno, dice Juan, hablando del ministerio del Señor Jesús, que el Señor hizo muchas otras cosas, pero que estas se han escrito para que crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, y dice para que creyendo tengan vida en su nombre. Entonces, veo consistentemente en el Nuevo Testamento ese llamado a creer para entonces poder llegar a ser hijos. Y esa sería mi respuesta. Muy bien, muy bien al doctor Moore. Bueno, la misma pregunta es para nuestro hermano Jonathan, que la voy a volver a repetir. La pregunta, hermano Johnny, es, ¿la persona cree para ser hijo de Dios o cree porque ya es hijo de Dios? Bueno, mirá, voy a tratar de dar una respuesta un poco compleja, porque considero que la situación, si se da una respuesta simple, bueno, probablemente pueda prestarse algún equívoco. Ciertamente, la respuesta que daría yo es que nosotros, para ser hijo de Dios, tenemos que ejercer fe, tenemos que creer en Dios. Y el texto de Juan lo explica muy bien, fue aludido, y quiero basarme en ese también, porque me parece que es la clave de la cuestión. Más Evangelio de Juan, capítulo 1, versículo 12, más a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El punto de partida es, bueno, ¿a quién llega la fe? Y ciertamente, la Escritura marca que el hombre nace en un estado de corrupción natural, que nosotros llamamos la potestad heredada del pecado de Adán o pecado original. Ese no es un pecado actual, pero es un pecado original. Nosotros heredamos la orientación, la culpa, la condena y la enemistad. Esa enemistad es, en términos espirituales, una muerte espiritual. La muerte es una separación de Dios, y separados de Dios nada podemos hacer. Entonces, el hombre necesita, para poder creer, ser regenerado. La regeneración es el acto por el cual Dios nos hace nacer de nuevo. Generalmente hay posturas teológicas que, al aplicar la temporalidad en la sucesión de la economía de la salvación, dicen, no, primero soy regenerado, después ejerzo fe, y después soy constituido hijo de Dios. Otros dicen, primero soy regenerado, soy constituido hijo de Dios, y después ejerzo fe. Pero, en realidad, la postura reformada habla de la concomitancia. ¿Qué significa la concomitancia? Es un concepto que habla de que la multicausalidad se ejecuta en el mismo instante. Sí, en el mismo instante. Y, de esa manera, salvamos muchos problemas. Porque, está bien, si yo pienso que primero tengo que creer, para luego ser justificado y después regenerado, la pregunta sería, o sea, que yo primero, siendo el hombre viejo, el hombre muerto, el hombre carnal, del cual nada sabe espiritualmente, el cual nada puede porque está separado de Cristo, muerto espiritualmente y esclavo del pecado, ¿puedo creer? Entonces, para sortear ese escollo, ¿no es cierto?, de que el hombre muerto, esclavo del pecado, enemigo de Dios, hijo de la ira, y todo lo que dice la Biblia del hombre que no fue regenerado, no puede creer. Solamente puede creer un hombre que ya está siendo trabajado por el Espíritu Santo, ya está recibiendo la obra del Espíritu Santo, porque la fe y todo lo que hay en la vida humana es un don de Dios. Entonces, en el mismo momento en el que Dios a los escogidos les da la fe, los hace nacer de nuevo y los constituye hijos de Dios. Entonces, no hay un antes y un después, se da todo junto, se da todo junto porque con la vida llega la fe. ¿Tiene que ver con el orden lógico cuando la postura reformada dice que no hay un orden lógico, sino que es un acto instantáneo de parte de Dios donde simultáneamente se dan dos eventos? Exactamente, Salvador. Exactamente. Yo estoy diciendo que no hay primero una cosa y después otra, sino que se da todo conjuntamente. De acuerdo. Ahí está la postura de nuestro hermano Johnny y la postura del doctor Carlos Montt. Hermano Salvador, si puedes revisar el audio de tu micrófono, parece que no está el audio de tu micrófono. Revísalo para ver si lo tienes conectado a tu micrófono. Porque está como sonando débil y un poquito rasposo. Sí, sí, tienes. Ahí verifica. Ok, mientras tanto le agradecemos a los hermanos y a los amigos que se están conectando. Compartan el video y apóyanlo con su like para que YouTube pueda enviar este interesante conversatorio de el hermano Jonathan Ramos y el hermano Carlos Andrés Moore. Estamos hablando de la concepción arminiana y la concepción calvinista. Obviamente todo esto surgiendo de ahí. Ahora te escuchan mejor. Obviamente todo esto, pues de la mano histórica del movimiento de la reforma protestante, nuestros hermanos de la reforma protestante, que dieron el grito de libertad, si podemos decir así históricamente, para volver a las escrituras y tener fundamentos sólidos en unos puntos que nos unifican más que nos dividen. Así que Salvador, ahora sí puedes continuar. Listo. Bueno, no, le decía al hermano Johnny que entendiendo su pregunta, que esto tiene que ver con el orden lógico, sino que es un acto simultáneo de Dios, donde ocurren todos los eventos de manera simultánea. O sea, no hay un orden lógico para que la audiencia pueda entender la respuesta. Pero excelente, excelente ambas respuestas de los hermanos. Hasta ahorita, bueno, se han explicado muy bien los dos. Le dejamos la próxima pregunta a nuestro hermano Carlos. Ahí está el orden. Sí, ya. Claro, ya tengo el orden acá. Bien, bueno, la pregunta comenzaríamos con el hermano Jonathan Ramos en el orden en que la recibí acá. ¿Qué implica la depravación total según el calvinismo y qué implica la depravación total según el arminianismo? Jonathan Ramos explicará desde la base del calvinismo. El hermano Carlos Andrés Mula explicará desde la base del arminianismo. Comenzamos con el hermano Jonathan. Bueno, la depravación total no hace alusión a que el hombre es tan malo como podría llegar a ser. sino que todas las facultades operativas o los principios operativos por los cuales el hombre puede conducirse en esta vida, ya sea la inteligencia, que es la capacidad dada por Dios para conocer la verdad y la voluntad, que es la capacidad para querer el bien, están distorsionadas por los efectos no éticos y volitivos del pecado. Entonces, los efectos no éticos del pecado, la palabra noefis significa inteligencia, entonces los efectos no éticos del pecado son los efectos que ha ejecutado el pecado como partícipe de la naturaleza humana en la corrupción de las facultades humanas. El hombre no puede conocer la verdad siempre sin mezcla de error, sin dificultad y sin esfuerzo. Por otro lado, el hombre no puede practicar el bien que corresponde a la visión salvífica del hombre por su propia voluntad. Nosotros ahí seguimos una frase de San Agustín que dice Es decir, el hombre sin fe no puede agradar a Dios, el hombre sin fe no se puede hacer nada bueno, en el sentido salvífico del término, en el sentido de que sea una obra de la salvación, y todo lo que se hace sin fe es pecado. Entonces, me voy a basar en un texto de Tito para hablar de esta concomitancia que tiene que ver con la total depravación, y hacer hincapié en ese proceso al cual llega la salvación. Tito 3, versículo 3, dice Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en la malicia y en la envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Cualquiera va a escuchar y va a decir, qué descripción más exagerada, yo no me encuentro en esa descripción. Bueno, Dios sí te encuentra en esa descripción. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hayamos hecho. Entonces, la total depravación no implica que todo el vaso tiene veneno, sino que el vaso que está lleno de agua, porque Dios lo ha creado al vaso lleno de agua pura, sin embargo, una gota de veneno ha contaminado a todo el vaso. Entonces, para nosotros la total depravación es que el pecado ha contaminado a toda la naturaleza humana, no a toda entera, no a todo aspecto, pero sí, al haberla inundado en toda su extensión, aunque no en toda su intensidad, esa sería la palabra filosófica, en toda su extensión, más no en toda su intensidad, han quedado debilitadas las fuerzas del hombre, inhabilitadas para ejecutar la misión salvífica a la cual fue llamado. Entonces, entendemos que la total depravación en su extensión implica que el hombre nada puede hacer por sí mismo sin la gracia y que todo lo que sale de lo profundo del corazón es pecado y del fondo del corazón salen las mentiras, los homicidios, los asesinatos y todo lo malo sale del profundo del corazón del hombre porque lo profundo del corazón humano necesita ser regenerado para hacer buenas obras. Muy bien, excelente. Adelante, doctor Carlos Aldrás Moore. Sí, la convicción de la depravación total en el calvinismo y arminianismo son muy similares con una excepción que es importante. Nosotros creemos también que los hombres son corruptos de corazón, que sus pensamientos del hombre corren de continuo al mal, que estamos espiritualmente muertos en nuestros delitos y pecados, que somos esclavos del pecado, que el hombre natural tiende a ser hostil hacia Dios y que necesitamos la gracia de Dios para poder ser salvos, necesitamos la obra del Espíritu Santo para poder creer. Pero hay, bueno, hay dos, podríamos decir dos diferencias. Uno, que la posición arminiana cree en la gracia preveniente. La gracia preveniente significa la gracia que antecede, antecede, significa que Dios desde antes ama a la humanidad, prepara los corazones, envía, como dice el libro de Romanos, cómo van a creer en Jesús si no hay quien les predique y cómo predicarán si no fueran enviados. Entonces, la palabra de Dios es enviada, cuán hermosos son los pies sobre los montes de los que predican las buenas nuevas que traen el Evangelio de la paz y el Espíritu Santo obra en los corazones y Dios desde antes ha preparado muchas veces las vidas. Dios siempre está buscándonos, es nuestra convicción. Ahora, en la forma en que diferimos con la posición arminiana con la calvinista, es que aunque creemos que estamos muertos, que necesitamos ser llamados por el Espíritu Santo para poder responder a Dios, nosotros no asumimos algo que el sistema calvinista asume. El sistema calvinista asume que ser pecador o esclavo del pecado significa una total inhabilidad de admitir nuestro pecado y de creer a menos que primero seamos regenerados. Y esa es la diferencia de nuestra convicción. Ahora, para nosotros eso es algo que se asume en la teología reformada calvinista, pero que no lo vemos claramente establecido en las Escrituras. La total inhabilidad de admitir nuestro pecado y creer al estar muertos en nuestros pecados ante la obra del Espíritu, no lo vemos como una inhabilidad porque creemos que Dios, con su gracia preveniente, nos da esa capacidad ante la predicación del Evangelio, ante la obra de su Espíritu de poder responder. Hay un pasaje en Lucas 15, 17, la parábola del hijo pródigo. El Señor Jesús la contó precisamente desde la perspectiva de un pecador que se arrepiente. En el verso 7 dice, habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Y cuenta la historia de este hijo pródigo que se va de la casa de su padre, termina muy mal deseando comer las algarrobas de los cerdos. Y dice en el verso 17 que volviendo en sí, dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo, contra Dios y contra ti. No soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como uno de estos trabajadores. Y dice que levantándose fue a su padre, su padre lo vio a lo lejos, lo recibió, lo besó. Y cuando el hermano, orgulloso, celoso de que su hermano que estaba perdido y había sido hallado, se molesta de que hacen gran fiesta por este pecador que regresa, su padre precisamente le dice, tu hermano estaba muerto y fue hallado. Entonces creemos que el hombre está muerto en sus delitos y pecados, separado totalmente de Dios, condenado al infierno, pero que a través de la obra del Espíritu, la regeneración viene hasta cuando esa fe preveniente obró y la persona se encuentra con el Evangelio y Dios le da la capacidad de reflexionar, de pensar, de volver en sí a través de la obra del Espíritu para poder decir, sí, quiero creer y entonces es regenerado por el Señor. Entonces, la incapacidad de ser salvos por nosotros mismos, para nosotros en nuestra posición, no prueba la incapacidad para reconocer ante la predicación del Evangelio y la obra del Espíritu que necesitamos a Cristo para ser salvos. Y lo vemos en varios pasajes de la Escritura, como según de Pesalonicenses 2, 12, habla de que algunos, lejos de creer a la verdad, se deleitaron en la injusticia. Algunos, como cuando Esteban predica en Hechos 7, 51, siempre resisten al Espíritu Santo y creemos que la gracia de Dios se ha derramado para salvación a todos los hombres, como dice Tito 2, 11. Y hay dos pasajes que quiero terminar con eso. En Romanos 2, 4 al 5, dice, O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento. Pero por tu dureza, ahí el pecador que rechaza al Espíritu y la obra y la predicación del Evangelio, dice, Por tu dureza y tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo, ira para el día de la ira y de la revelación y justo juicio de Dios. Entonces nosotros creemos que Dios nos creó para buscarle, a pesar de estar muertos en nuestros delitos y pecados, para nosotros esa palabra significa que no teníamos vida espiritual, que estábamos corrompidos, pero ante la gracia preveniente, el Señor nos da la oportunidad de responder, como cuando Jesús decía, ustedes no quieren venir a mí para que no tengan esa vida, asumiendo y responsabilizándoles de que al él haberse manifestado y mostrándole a los judíos obras que nadie jamás les mostró, eran responsables ante Dios, pudiendo ellos haberse vuelto hacia el Señor, a pesar de la depravación total en la que estaban sin el Señor. Entonces, esa es mi convicción en cuanto a esto. son muy similares tanto la convicción calvinista como la que ambas son reformadas, también como la arminiana. La diferencia es que nosotros creemos que no significa total inhabilidad para poder volverse al Señor a través de la gracia preveniente. Espero que eso sea de ayuda. Gracias. Gracias, doctor. Hermanos, no quise interrumpir, pero les voy a recordar las reglas del diálogo. No mencionar las otras posturas. Yo a Johnny como que quiere refutar. Entonces, Johnny, tranquilo. Entonces, no vamos a mencionar las otras posturas ni hacer alusión a otra postura precisamente para evitar eso. Entonces, nos vamos a enfocar en argumentar lo que la cosmovisión que yo ahora sé teológica entiende, comprende y transmitirla a la audiencia. ¿Correcto? Para que no... Pues yo sé que Johnny también tiene como ganas de dar una respuesta porque si el calvinismo cree de esta manera, no queremos llegar a eso también. El público también está por ahí haciendo unos comentarios muy acertados, lo cual les agradecemos. Entonces, les recuerdo el reglamento, no mencionar posturas. O sea, Johnny, no decir el arminianismo piensa, simplemente dar la postura reformada igual el doctor Moore creemos desde la convicción arminiana por esto, esto, esto y esto. ¿Correcto? Gracias. Disculpa por eso. Querías mostrar la diferencia, pero sí procuraré cuidar eso. Claro, claro. Todo estuvo perfecto. La otra pregunta y así también porque empieza Johnny para que no se vea que el pastor está refutando a Johnny, simplemente exponer lo que cada uno cree. La otra pregunta para nuestro hermano Johnny es ¿la expiación, Johnny, es limitada o ilimitada según la postura reformada? Sí, no y por qué. Es limitada en... ¿Me escucho recortado? ¿Ustedes me escuchan? Sí, como que se te corta un poquito como que hay una especie de estética, no sé si es tu cable, mueve tu cable, pero hay un poquito de estética. si me entendieron la pregunta, ¿verdad? Voy a... Sí, Johnny, Johnny para que la captó bien. Exacto. Sí. La expiación es en cierto sentido limitada y en cierto sentido ilimitada. Ciertamente Jesucristo murió por todos, por toda la humanidad. ¿Sí? En cuanto nosotros hacemos la distinción, la voluntad antecedente. La voluntad antecedente significa que Dios sin distinguir quiere a todos por igual. Por ejemplo, yo soy papá de dos hijas, Nayeli y Sofía, y yo las quiero a las dos por igual y las trato a las dos por igual. Pero si hay una que se porta mal y la otra que se porta bien, yo no las puedo tratar a las dos por igual. Entonces, cuando la Sagrada Escritura dice Dios quiere que todos se salven, lo desarrolla en el contexto de que le está pidiendo a los creyentes oración por los gobernantes. Porque Dios solo llega a sus predestinados a través de la oración y a través del Evangelio. Sin el Evangelio y sin la oración, Dios no va a llegar a sus predestinados. Porque, ¿cómo pues invocarán a aquel del cual no han creído y cómo creerán en aquel del cual no han oído? Entonces, Dios, que dispuso los fines sin contemplar, o sea, sin depender de la voluntad humana, dispuso que sea la voluntad humana la que quiera pedir la gracia, la que quiera pedirle a Dios en oración el auxilio a los suyos. Por eso, Dios no solo llama externamente por el Evangelio, que es poder de Dios para salvación, sino también internamente por medio de la regeneración. Esto se ve muy bien en Lidia, la que vendía púrpura en Teatira. Pablo predica, pero ella también cree. Entonces, la expiación es limitada al final del día, digamos. Al final del día, nosotros sabemos que Jesucristo dice yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Y Jesús le dice a los que no creen, vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas. No le dice vosotros no sois de mis ovejas porque no creéis en mí. La teología de Jesús es esto. Las ovejas que el Padre me dio, esas ovejas vendrán a mí. Y nadie viene a mí si el Padre que me envió no lo trae hacia mí. Y todas las ovejas que vengan a mí conocen al pastor y el pastor conoce a sus ovejas. Padre, te pido por estas ovejas que me diste, no te pido por todo el mundo, te pido por estas ovejas que me diste. Tú yacerán y tú me las diste. Y yo no he perdido ninguna de las ovejas que me diste, salvo una que es el hijo de perdición para que se cumpliese la palabra, la profecía. ¿No es cierto? Pero si nosotros pensamos ahí el Señor Jesús está haciendo efectiva. Todo el mundo se beneficia de la salvación de Cristo, porque la salvación de Cristo implica que este mundo hoy es mejor que antes por la gracia del Señor Jesús. Todo el mundo se beneficia de la sangre redentora de Jesús, pero al final del día solo se van a beneficiar con la salvación las ovejas que el Padre le dio al Hijo. Entonces, en ese contexto, el apóstol quiere, el discípulo quiere, que nosotros oremos por los gobernantes. Entonces dice, bueno, hay gobernantes que están puestos en jerarquía, oren por ellos también, porque Dios quiere que todos se salven. Si Dios quisiera que todos, 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 todos y cada uno de los seres humanos, si Dios quisiera que todos se salven, pero no todos se salvarían, eso significa que nosotros los hombres podemos frustrar el plan de Dios y nosotros no creemos en un Dios fracasado. Entonces, nosotros sabemos que la providencia de Dios significa que Dios va a hacer todo, todo, todo lo que Él quiera. Nadie, absolutamente nadie va a frustrar un solo propósito de Dios. A ese Dios adoramos nosotros. Y entonces, si Dios quiere salvar a los suyos, aquellos que en el libro de la vida escribió en cantidad y por nombre, Él va a salvar a los suyos. Entonces, el plan de Jesucristo para la expiación fue un plan tangible, no fue un plan abstracto donde Dios dijo, bueno, Jesús, vos morís para que todo el mundo con su libre albedrío pueda llegar a la gracia, pueda llegar a la salvación. No, fue un plan efectivo. Jesús tenía una misión concreta, un plan efectivo para salvar, para redimir a los suyos. Yo soy el buen pastor que da la vida por sus ovejas. Entonces, cuando decimos Dios quiere que todos se salven, sí, pero no todos de la misma manera. Por eso, a través del don de la predilección, que en toda la Biblia aparece el don de la predilección, dos de la misma masa, he sacado uno para un uso y otro para otro uso, eso aparece en toda la Biblia. Ese don de la predilección significa que sólo se van a beneficiar con el amor especial de la salvación, de la gracia totalmente gratuita, los escogidos de Dios y nadie más. Entonces, es limitada en cuanto a su alcance, salvíficamente, pero ilimitada en cuanto a su poder, porque va a cumplir el propósito de manera perfecta. ¿Para lograrte entender es que en potencia es ilimitada? El poder de la gracia es ilimitada. Claro. O sea, la expiación siempre va a ser limitada para cualquiera. O es limitada en su poder porque quiere salvar a algunos y no lo puede hacer o es ilimitada o es limitada en cuanto a su alcance. Nosotros la limitamos en el alcance cuantitativo, pero no la limitamos en el poder porque a través de la gracia expiatoria de Cristo se gana y se conquistan todas las gracias del hombre porque el muerto no necesita una ayuda ni una colaboración. El muerto necesita una nueva vida y esa nueva vida la compra Jesús con su expiación, con su propiciación, la compra a Jesucristo y Jesucristo con su expiación nos compra a nosotros todas las gracias. El arrepentimiento que es don de Dios, la fe que es don de Dios, la perseverancia que es don de Dios, la efectividad que es don de Dios, las obras que son don de Dios, la santidad que es un don de Dios. Todo es un don de Dios que es ganado por Jesucristo en la expiación a los suyos, a los suyos. No los suyos según la carne, no los suyos según la raza, sino aquellos que según su propósito fueron llamados. Gracias. Gracias a nuestro hermano Johnny. Bueno, la misma pregunta es para el doctor Moore. Sí. Me escucho bien. Ya no se me entrecorta. Se escucha mejor. Se escucha mejor. Ah, ok. Mucho mejor. ¿Quiere que le repita la pregunta, Pastor? A ver, repítela una vez más. Ok. La pregunta es esta. ¿Es la expiación limitada o ilimitada según su postura? Sí, no, y por qué. Su postura. Claro, claro. Siempre, bueno, la escritura en muchos pasajes bíblicos nos muestra la necesidad, nos muestra de que el sacrificio de Cristo está disponible a todo aquel que cree la salvación que él consiguió a través de su muerte propiciatoria. Dice en primera de Juan 2.2, que es un verso clásico que es utilizado cuando se presenta esta pregunta. Dice en la nueva versión internacional, el Cristo es el sacrificio por el pecado o la propiciación, lo que satisfizo la justa ira o el enojo justo, santo de Dios. Él es la propiciación, dice, por nuestros pecados o a través de su muerte eso satisfizo la justicia de Dios, la ira de Dios para que nosotros fuésemos perdonados de nuestros pecados y dice que no solamente es la propiciación por nuestros pecados como creyentes que hemos sido salvos, dice, no solo por los nuestros sino por los de todo el mundo y para mí este pasaje y para los estudiosos bíblicos, eruditos bíblicos que no, bueno, que tienen una tradición arminiana es muy determinante en mostrar que Cristo murió por todo el mundo. También en Hechos 17, 30, cuando el apóstol Pablo está hablando con los epicúreos estoicos en Atenas, él llama a las personas al arrepentimiento y dice que Dios habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, a pesar de que están en ignorancia y alejados de Dios, dice, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan mostrando para nosotros un texto como este entre muchos otros la extensión de esa propiciación que Cristo hizo expiando los pecados para que fuera aplicada a todo aquel que cree. Por eso en 1 Timoteo 4, 10 dice que Jesucristo es el salvador, es quien salva, quien rescata, quien da vida eterna, es el salvador y dice el pasaje de todos los hombres, mayormente de los que creen. obviamente que no todas las personas se van a salvar, pero aquellos que creen van a recibir la propiciación, la expiación que Cristo hizo por nuestros pecados y en el verso 6 dice, el cual se dio a sí mismo, está hablando de su entrega, de su sacrificio, de su expiación y no la limita como una expiación que está limitada para unas cuantas personas, sino dice, se dio a sí mismo en rescate por todos, por todos y la escritura da el contexto que siempre, Romanos 1, 16 dice, no me avergüenzo del evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y en 1 Timoteo 2, 4 este pasaje dice el cual Dios, hablando de Dios, quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad. Entonces, para nosotros el contexto, el apoyo bíblico, el sentido común de la lectura entendemos que cuando habla de que él quiere que todos los hombres sean salvos a través de la expiación de Cristo que es ilimitada, disponible para todo el que quiera creer en el Señor, obviamente ante la obra del Espíritu que convence al mundo de pecado, de justicia y de juicio, que esa expiación es aplicada a todas las personas que se arrepienten y que creen y esa es dice en muchos pasajes Romanos 10-11 dice, la escritura dice todo aquel que en él creyere no será avergonzado porque no hay diferencia entre judío y griego pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan porque todo aquel que invocara el nombre del Señor será salvo y bueno, eso es lo que la escritura dice de que la expiación de Cristo está disponible a todas las personas que se arrepienten y creen la única forma de ser salvos. Gracias. Muy parecida a las respuestas, muy parecida a las respuestas. Gracias a ambos. Y excelente ambas respuestas, muy buenas, excelente profundización, hay estructura cuando presentan la reflexión, o sea que el diálogo hasta ahora está siendo muy enriquecedor para los hermanos. Excelente, Carlos. Nunca había tenido yo en el panel un filósofo y un teólogo. Nunca. Escuchas a Johnny por un lado la filosofía. Bueno, pero hemos compartido con el doctor Enuel Hernández también, excelente teólogo. Hemos compartido con él y Johnny también ha estado en paneles. Pero seguimos recibiendo bendición en el pueblo de Dios, ¿verdad? Porque esto que Dios ha puesto en tu corazón Salvador está siendo muy bien visto por muchos hermanos y se está demostrando una vez más en el compartir que tenemos tanto con el hermano Jonathan que da muy buenos aportes de la reflexión filosófica. Antes de hacer la otra pregunta, yo siempre he dicho que aún la postura y esa índole personal y perdón que interrumpa, pero yo siempre he dicho que la postura arminiana en cierto contexto también cree en una expiación limitada. ¿Por qué? En la aplicación, sí, claro. En cuanto a intención, en cuanto a extensión y la aplicación solo se va a aplicar y solo van a recibir los beneficios de Cristo, los que creen, no todo el mundo. Esa parte me gustó mucho, esa parte me gustó mucho antes de la pregunta que de la reflexión de Jonathan Ramos, ¿verdad? Cuando él reconoce que sí, mira, que estamos muertos en delitos y pecados, la gracia del Señor, el Espíritu Santo, el doctor Moore está de acuerdo con eso y me encantó mucho también la parte del doctor Moore cuando dice que hay una propiciación que es ofrecida y es verdad, en el Antiguo Testamento se presenta la propiciación que es una extensión y también está la expiación que es aplicada al que cree. Entonces ya ahí, a medida que vamos desarrollando las preguntas, vamos viendo cómo opera Dios. Es excelente la respuesta de los dos hermanos. Vamos a la siguiente pregunta, vamos por acá y comenzamos con el hermano Jonathan Ramos. Para el hermano calvinista, ¿cómo entiende el calvinismo los pasajes como Juan 3, 16 o Primera de Timoteo 2, 4 que dicen explícitamente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos? Esa misma pregunta aplicada a el doctor Andrés Moore para la visión arminiana. O sea, le damos tiempo al hermano John y si puede, no sé si va a buscar el pasaje directo. Primera de Timoteo, ¿cuánto es? Exacto, ahí tenemos, es un pasaje, es icónico para las dos posturas, Juan 3, 16 y Primera de Timoteo 2, 4. Juan 3, 16 y Primera de Timoteo ahí lo tengo. Bien, antes que nada a mí me gustaría hacer una, perdón, se me cayó una botella, quiero hacer una aclaración. La fe no es una cuestión meramente psicológica donde el Evangelio se predica, ¿no es cierto? Viene con una pequeña ayuda para aquel que por sí mismo, por su propia naturaleza y por su propia voluntad decide creer. Ese no es el escenario. El escenario es que nosotros sin la gracia eficaz estamos esclavos de Satanás. Somos presos de Satanás, somos esclavos de Satanás. Lo dice Segunda de Timoteo capítulo 2 versículo 25. Atención a esto, ¿no? Dice que con mansedumbre el siervo del Señor corrija a los que se oponen por sí. Quizá Dios les conceda que se arrepientan y escape para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en cual están cautivos a voluntad de él. El que peca es esclavo del pecado. El Evangelio no se ofrece a gente que es libre, que es neutral con respecto al bien y al mal y que tiene en su propia naturaleza el poder de creer, el poder de decidir, el poder de ir a Dios, el poder. El hombre no necesita una ayuda. La gracia preveniente es una ayuda. El muerto no necesita una ayuda. El muerto no necesita un médico. El muerto lo que necesita es que le den una nueva vida. En los valles de huesos secos necesitan que Dios le dé una nueva vida, que los resucite. El que está muerto no necesita una colaboración. El que está muerto necesita una nueva vida y esa nueva vida es soberana. Al final del día, como dice muy bien Salvador, solo se van a salvar los que creen en el Evangelio. No me avergüenzo del Evangelio que es poder de Dios para salvación. La única postura que podría proponer una expiación universal o el deseo universal para que todo el mundo se salve es que haya personas que se salven sin el Evangelio. Porque no todos han escuchado el Evangelio y San Pablo es clarito cuando dice ¿cómo pues invocarán a Dios si no han creído? ¿Y cómo creerán si no han oído? ¿Y cómo oirán si nadie les predica? Entonces, ¿alguien se puede salvar sin el Evangelio? El calvinista dice un rotundo no. Sin el Evangelio nadie nadie se va a salvar sin el Evangelio porque el Evangelio es el poder de Dios para la salvación porque la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios ¿qué hay que oír para tener fe? El Evangelio en el Evangelio viene el poder de Dios para la salvación. Ahora yo pregunto ¿todos los seres humanos han escuchado el Evangelio? Todos los seres humanos han escuchado el Evangelio hasta el más arminiano me va a decir de ninguna manera no todos los seres humanos han escuchado el Evangelio ¿y de qué depende que unos escuchen el Evangelio y otros no escuchen el Evangelio? De la soberana voluntad de Dios porque es Dios el que dispone todos los medios para llegar a los suyos a los suyos Dios va a llegar solamente a los que Él quiere porque la fe es un don de Dios la fe no es un acto humano la fe no es una psicología humana donde como dice alguno por ahí la fe es mía yo la pongo a la fe la fe la tengo yo no la fe es un don de Dios el arrepentimiento es un don de Dios acá lo que está en juego es si todo depende de Dios o hay un 10% que depende del hombre nosotros los reformados aceptamos sola gracia todo viene de la gracia no hay un 1% del ser humano todo viene de la gracia si el hombre entonces si el hombre cree eso fue un don de Dios porque soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros no de vosotros de vosotros no no es del hombre la fe no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús para buenas obras las cuales fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas todo viene de la gracia me tengo que arrepentir si es un don de Dios tengo que creer si es un don de Dios tengo que tener una nueva vida es don de Dios tengo que buscar a Dios es un don de Dios tengo que perseverar es un don de Dios que tiene que no se te haya dado y si se te fue dado porque te jactas como si no se te hubiese sido dado ah no no esta la puse yo esta la puse yo esta no me fue dada esta la puse yo ese 1% lo puse yo no que tiene que no se te haya dado todo es de la gracia entonces eso es lo que hay que entender que Dios quiere que todos los suyos se salven porque él le va a dar a los suyos el poder de escuchar el evangelio y de tener fe y de arrepentirse y de tener una nueva vida y de ser justificados y de tener obras y de perseverar en las obras hasta el final y todo lo hace Dios Dios hace en nosotros la obra porque el que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo acá está en juego quien es Dios Dios no es un anciano que está en el cielo esperando que yo haga el 1% el 2% el 3% el 4% Dios es un Dios soberano que provee a los suyos todos los medios necesarios para que se salven absolutamente todos los medios entonces Dios quiere que todos se salven sí todos los suyos pantas antropoi todos los suyos porque vosotros no creéis en mí porque no sois de mis ovejas pero las ovejas que el Padre me dio esas sí creen en mí y esas vienen a mí porque el Padre me las dio y van a venir a mí y yo les voy a dar vida ¿se entiende? esa es la teología de Jesús la teología de Jesús es el Padre escogió las ovejas antes de la fundación del mundo y todas las ovejas que el Padre escogió esas ovejas van a venir a mí y les dice a los que no creen ustedes no creen en mí porque no son de esas ovejas que el Padre me dio pero las ovejas que el Padre me dio esas van a venir a mí porque nadie puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trae el Padre te lleva al Hijo y el Hijo te lleva al Padre esa es la teología cristiana el Padre me lleva al Hijo el Hijo me lleva al Padre todo lo hace Dios por eso que Dios hace toda la obra es que Dios merece toda la gloria claro ok recuerda la pregunta doctor Moore o sea la repito repítela por favor hermano ok para el hermano arminiano la pregunta fue primero para el hermano calvinista ¿cómo entiende el arminianismo los pasajes los pasajes Juan 3 16 y primera de Timoteo 2 4 que dice explícitamente que Dios quiere que todos los hombres sean salvos es una pregunta la Biblia es un constante llamado a las personas a creer y de ninguna manera la persona arminiana piensa que podemos jactarnos en hacer aquello que el Dios soberano nos pide que nosotros hagamos que Dios sea soberano únicamente significa que él hace lo que le place y que no le rinde cuentas a nadie nosotros siendo arminianos creemos que Dios es soberano en todo Dios es soberano en la salvación también y Dios en su soberanía le plació que su salvación conseguida única y exclusivamente por su sacrificio en la cruz y por su obra de buscarnos la obra salvífica de la Trinidad que el Padre envía al Hijo que el Espíritu Santo convence al mundo de justicia de pecado y de juicio y que Jesucristo fue la expiación ante el Padre por nuestros pecados esa obra trinitaria para salvarnos es una obra que única y exclusivamente es atribuida a Dios Dios en su soberanía pide repetidas veces en la escritura que nosotros nos volvamos a él el apóstol Pablo reflexiona en Hechos 17 27 y dice de que Dios nos creó a fin de que nosotros le busquemos y aunque sea atientas le encontremos en el libro de Isaías en el capítulo 55 verso 6 al 8 dice busquen al Señor mientras puede ser hallado llámenlo en tanto que está cerca y no le está hablando a personas que han sido regeneradas en su corazón le está hablando un pueblo rebelde que profetizaba a Isaías que iban a pasar por el exilio por su idolatría por su pecado y dice abandone el impío su camino porque Dios pide que el impío abandone su camino si está muerto no regenerado incapaz de poder buscar a Dios como se le ocurre a Dios decir busquen al Señor dice y el hombre ha malvado sus pensamientos y vuélvase al Señor que tendrá de él compasión al Dios nuestro que será amplio en perdonar hace tiempo hice un estudio sobre la fe y veo constantemente que a pesar de que la fe es una obra que es que es posible el que nosotros creamos en el Señor gracias a toda la obra que el Señor ha hecho para que seamos salvos constantemente versículo tras versículo tras versículo tras versículo en la escritura desde Génesis hasta Apocalipsis ese es el asunto que dejemos que las escrituras determinen lo que nosotros debemos creer y no los estudios de teología de siglos posteriores imponerlos sobre las escrituras porque cuando vamos a las escrituras no significa que los desechamos por supuesto son valiosos tenemos que estudiar las escrituras junto con la iglesia a través de los siglos pero las escrituras muestran constantemente que la fe por ejemplo Jesús dice en Mateo 8 10 les aseguro que no he encontrado en Israel a nadie que tenga tanta fe Mateo 9 2 al ver Jesús la fe de ellos Mateo 9 22 ánimo hija tu fe te ha sanado Mateo 9 29 que se haga con ustedes conforme a su fe Marcos 11 22 tengan fe en Dios porque tengan fe en Dios y no depende de ellos tenerla más a quien Dios en su gracia quiera repartirla claro que nada sería posible siquiera en poder confiar y creer en Dios si no fuese por la fe pistis pisteuo estos verbos en griego hablan de la necesidad de tener fe y creer y confiar para mí es una una definición cierta por definición que al confiar Dios cuando te llama creer dice Jesús el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna y no vendrá condenación más ha pasado de muerte a vida Cristo está haciendo un llamado a que nosotros creamos en el Padre que le ha enviado para poder tener esa vida que el vino a ofrecer por el mundo entonces creer es una acción un verbo que requiere que nosotros pongamos nuestra confianza en lo que Dios ofrece no para nosotros poner 1% de nuestra salvación porque la salvación depende toda de Dios pero es Él en su soberanía quien pide la fe Marcos 4.40 todavía no tienen fe Mateo 9.22 tu fe te ha sanado y tengo una lista ahí como de de 40 versículos que hablan de tu fe la fe de ellos Hebreos 6.12 imiten a quienes por su fe y paciencia heredan las promesas Hebreos 10.9 pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse sino de los que tienen fe y preservan su vida Hebreos 13.7 consideran el resultado de su estilo de vida e imiten su fe Dios el Dios soberano todopoderoso mismo en las escrituras Él atribuye la fe y te dice a ti como ser humano yo te formé para que me conozcas para que me busques he provisto mi expiación por ti para que seas salvo y yo te pido que creas que tengas fe cien veces el evangelio de Juan habla de la necesidad de creer para poder ser salvos estas cosas se han escrito para persuadirnos para que veamos que Él es el Mesías que las escrituras anunciaban y dice para que creyendo tengan vida en su nombre entonces la pregunta yo creo que sería muy importante abordarla es si Dios quiere que todos los hombres sean salvos esa es la pregunta si Dios quiere que todos los hombres perdón ¿puedes repetir la pregunta una vez más hermano? Juan 3 conforme a Juan capítulo 3 versículo 16 y primera de Timoteo capítulo 2 versículo 4 desde la perspectiva arminiana que estos textos indican en una pregunta si todos los hombres si Dios quiere que todos los hombres sean salvos pero pueden abordarla desde la temática que ustedes quieran desarrollar su reflexión tiene la libertad de explicarlo como ustedes entiendan y consideren si bueno para mí son pasajes muy claros Juan 3 16 el pasaje que todos crecimos escuchando de tal manera amó Dios al mundo y ese amor va más allá de enviar las lluvias en su tiempo de habernos dado la vida todo es por la gracia de Dios sin él no estaríamos aquí no tendríamos vida solamente de él es la gloria pero el amor de Dios que vemos en el evangelio de Juan es un amor que salva es un amor que busca es un amor donde el Señor vino a dar su vida en rescate para salvarnos entonces algunas cosas que nos han preguntado bueno si tú estás tan convencido pastor Carlos Andrés que que Dios quiere que todos los hombres sean salvos una pregunta que me han hecho muchos hermanos es ¿por qué no todos se salvan? y nuestra respuesta como arminianos o como personas que amamos al Señor antes de yo llamarme arminiano soy un hijo de Dios si quiero que el Señor sea exaltado y nos amamos en el Señor independientemente de las diferencias pero ¿por qué? mi respuesta es porque Dios soberanamente determinó que por gracia fueran salvos únicamente los que por la fe reciben su salvación deben escuchar el mensaje deben creer y yo lo veo que ese es el diseño de Dios que vemos en las escrituras dice la Biblia ¿cómo creerán? si no hay quien les predique necesitan escuchar el mensaje entonces ¿acaso Dios planeó salvar a cada persona en este mundo? porque ustedes arminianos creen eso a veces nos hacen esta pregunta ¿no? entonces si Dios lo planeó y no se cumplió entonces ergo Dios falló y eso es imposible porque Dios es todopoderoso soberano y Él no falla entonces el arminiano erra profundamente y creemos en un Dios que nada frustra su voluntad soberana ¿cómo respondemos nosotros como personas creyentes que no tenemos una convicción calvinista? bueno nuestra respuesta es que precisamente porque nada frustra la voluntad soberana de Dios las escrituras nos revelan que Dios estableció y ¿quién puede dudar eso ante Juan 3.16? Dios estableció que serán salvos sólo únicamente los que creen y esa es la razón por la cual Dios permite la incredulidad y el rechazo de los que se pierden las escrituras no dicen que Dios planeó que cada persona sería salva no no estamos diciendo eso porque Pablo dice no es de todos la fe no todos van a tener fe no todos van a creer lo que Dios planeó desde el principio fue proveer la redención de la humanidad a través de la muerte de Cristo y que esas buenas noticias de que en Jesucristo todo aquel que cree puede ser salvo que deben ser proclamadas por toda la tierra para que todo el que crea se salve a través de la salvación que Cristo proveyó entonces puede una pregunta ¿puede Dios desear algo que no se logra? porque si Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al pleno conocimiento de la verdad ¿cómo es posible que no estamos viendo que toda la humanidad se salve? porque universalistas no somos no creemos que Cristo automáticamente al morir va a salvar a todas las personas estoy de acuerdo con mi hermano Jonathan que fuera de Cristo no hay salvación no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo en el cual podamos ser salvos entonces ¿puede desear Dios algo que no se logra? y mi respuesta para sorpresa de muchos es claro que sí Dios puede desear algo que no sucede si lo que obstaculiza ese deseo es el propio diseño de Dios de tal manera que Dios continúa siendo absolutamente soberano por ejemplo yo como padre tengo una niña de cuatro años yo quisiera que ella comiera sus verduras su brócoli sus espinacas y amo a mi hija yo quiero el bien de mis hijos como padre pero le trato de dar el brócoli y la comida a las vegetales que necesita y ella no quiere ¿cuál es mi opción? bueno quizá podría amarrarla con una cuerda una soga agarrar el bocado y meterle a la fuerza el espinaca y el brócoli a la boca y ella llorando y rechazándolo creo que no sería lo correcto entonces yo como padre deseo que ella coma sano que tome buenas decisiones pero mayor es mi sentido como padre de no forzar a mi hija porque eso no sería bueno estarle sería violencia querer meterle a la fuerza una cuchara con con espinaca y yo veo dice la biblia si ustedes siendo malos saben dar buenas dádivas a sus hijos cuánto más vuestro padre celestial dará el espíritu santo a todos los que se lo pidan entonces vemos que si nosotros nos identificamos de decir qué hermoso que nuestros hijos decidan amarnos que nuestros que nuestros hijos aprendan a caminar con nosotros en amistad entonces creo que en la escritura vemos claro que a Dios le plació crear una humanidad con libre albedrío desde la creación de la humanidad Dios dio al ser humano la opción de la desobediencia pero le pidió obedecer quería Dios que obedecieran a Dan y Eva no vamos a decir que no por supuesto que sí porque si no porque Dios va a pedir que hagan algo si Dios atrás de su mente no lo hagan porque permitió el pecado contrario a su deseo pues porque soberanamente a él le plació darnos libre voluntad y lo vemos con Israel en Deuteronomio 30 19 yo pongo delante de ti la vida y la muerte la bendición y la maldición escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia en Juan 14 23 dice respondió Jesús y le dijo el que me ama mi palabra guardará y mi padre le amará y vendremos a él y haremos morada con él el que no me ama no guarda mis palabras Dios quiere una relación y nos permitió ser libres y por supuesto que ha provisto todo la muerte el sacrificio de Jesús la obra de su espíritu y hay quienes resisten su obra como con Esteban ustedes siempre resisten al Espíritu Santo y hay quienes se vuelven al Señor entonces puede desear Dios algo que no se logra si si es conforme a su propio diseño acaso no está llena la escritura de llamados a la obediencia y advertencias para no pecar y no alejarse de Dios por supuesto desea o quiere Dios que la gente obedezca esos llamados por supuesto porque entonces permite la desobediencia porque así funciona su propio diseño conforme lo vemos en la escritura pues Dios se complace en la obediencia y el amor voluntario de su creación entonces Dios es lo suficientemente soberano como para autolimitar su propio control y determinismo de todo para llevar a cabo los propósitos de su diseño en Ezequiel dice quiero yo la muerte del impío no no vivirá si se apartare de sus caminos Dios no quiere la muerte del impío pero el impío muere más si el justo se apartare de su justicia y cometiera maldad y hiciera conforme a todas las abominaciones que el impío hizo vivirá él todas las justicias que hizo no vendrán en memoria Dios es el mismo Dios de ayer de hoy y por los siglos en Ezequiel dice vivo yo declara el Señor que no me complazco en la muerte del impío hay cosas que Dios no se complace sin embargo suceden entonces quisiera cerrar la pregunta en que por ejemplo se piensa bueno Dios quiere que todos los hombres sean salvos no todos los hombres son salvos entonces Dios falló yo puedo pensar por ejemplo imagínate que la ciudad construye un hospital sabemos que la persona no solamente está enferma sino está muerta en sus delitos y pecados en el sentido de no tener vida espiritual pero estoy usándolo como una ilustración que la ciudad hace un hospital hay un director del hospital y se hace un gran hospital excelente se proveen doctores enfermeras están todos listos para recibir y sanar a todos los que lleguen es un hospital gratuito para todo aquel que quiera venir pero si no vienen toda la ciudad al hospital entonces significa que no era verdad que el hospital era para todos pues por supuesto que no si era para todos el hecho que no vengan todos o que vengan pocos de ninguna manera eso prueba que no era para todos ese hospital tampoco prueba que el director del proyecto el hospital fracasó entonces esta conclusión pensar que fracasó el director del hospital o que no era para todos ambas serían erradas entonces creemos que que el evangelio es para todos los que creen y todo aquel que se arrepiente y pone su confianza en Jesús puede ser salvo y para nosotros ese es un sentido hermosísimo de esperanza porque tenemos la urgencia de hablarle a todo el mundo para que todo el mundo sea salvo gracias disculpen que tarde mucho en la respuesta gracias no se preocupe creo que creo que nosotros como moderadores fallamos en explicar que quizás debe de haber un tiempo más o menos prudente pero está bien porque ustedes son los invitados especiales son los protagonistas de esta conversación yo sé yo sé que hay un fuego en ambos que quieren como vamos a darlo todo pero eso es por amor al evangelio eso es por amor al evangelio hermanos tenemos a Jonathan tenemos al doctor Moore es una bendición ellos están ahí dando la mejor explicación que Dios le permite en su corazón dar pero son hermanos son hermanos y estamos nosotros Salvador y yo también yo quiero refutar a Salvador estamos debatiendo Salvador y yo estamos debatiendo así telepáticamente Salvador y yo estamos debatiendo telepáticamente yo escucho nada más pero si hay que ser el tiempo yo estoy tomando los tiempos y este casi tardó lo mismo el hermano Jonathan y el doctor Moore el doctor sí más o menos tardaron igual lo mismo tardaron igual entonces este pero si hay que y la pregunta es 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 objetiva o sea y son preguntas muy puntuales para para que la audiencia también pueda conocer realmente cómo interpreta los textos la postura reformada y la postura arminiana correcto hermanos mucha profundidad en ambos mucha profundidad claro viene la pregunta y si con los tiempos para que no se haga muy muy largo el programa porque yo sé que el doctor Moore también tiene su tiempo bien bien limitado también Johnny por las ocupaciones que tiene y yo sé que ambos están haciendo un gran esfuerzo por robarles un poco de su tiempo para estar aquí para estar aquí con nosotros tenemos quinientas cincuenta y nueve personas conectadas se está transmitiendo de manera simultánea entonces tenemos un gran público una gran audiencia y les agradezco profundamente a los dos ponentes por estar aquí con nosotros la siguiente pregunta para nuestro hermano Johnny este y y les pido de favor a los hermanos la objetividad y al al punto lo mayor que se pueda con la escritura hermano Johnny para la postura reformada la elección es condicional o incondicional desde la cosmovisión reformada y bíblica cuál sería su su respuesta su micrófono ahora sí la voluntad de Dios no puede ser determinada mucho menos un decreto eterno porque el decreto eterno se hizo antes de la fundación del mundo hay un principio es cierto que van a ser salvos los que crean pero hay que hacer otra pregunta quienes han de creer quienes pueden creer Juan capítulo 6 versículo 29 esta es la obra obra de Dios que creáis en Jesucristo el que él ha enviado es una obra de Dios todo es una obra de Dios nosotros los reformados nos gloriamos en eso nos gloriamos de que el señor hace todo no pero el hombre tiene que querer es Dios el que produce en vosotros tanto el querer como el hacer nosotros los reformados nos gloriamos de decir señor tú hiciste en nosotros todas nuestras obras Isaías 63 señor tú hiciste en nosotros todas nuestras obras nos gloriamos en el señor entonces si Dios quiere salvar a todos porque no todos se salvan ah entonces Dios está fracasando la palabra de Dios está fallando porque Dios quiere salvar a todos y cada uno pero no todos se van a salvar pero tenemos romanos 9 6 no que la palabra de Dios haya fallado porque no todos los judíos están creyendo en Jesús no que la palabra del señor haya fallado porque no todos los que descienden de Israel según la carne son israelitas y bueno entonces quienes son los israelitas los hijos de la promesa no habrán será padre de la fe de multitudes bueno quienes son los que pertenecen a esa multitud los que son hijos según la carne no son hijos de Dios sino los que son hijos según la promesa cuál es la promesa por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo cuál era ese hijo Ismael no eran hijos del mismo padre Abraham pero el de la promesa era Isaac Ismael podía patalear y podía querer todo lo que él quiera pero el de la promesa era Isaac y no depende de que Ismael quiera ni de que Ismael corra depende de la promesa que hizo Dios Sara vendrá y tendrá un hijo Abraham tuvo dos hijos pero el de la promesa fue uno solo Isaac y no solo esto le dice Pablo no les alcanza con eso para entender que Dios escoge a quien él quiere y que no depende del que quiere ni del que corre no les alcanza con eso bueno le voy a dar otra dice Pablo le voy a dar otra para que entiendan de una vez y no solo esto sino cuando Rebeca concibió de uno ¿quién era ese uno? de Isaac nuestro padre concibió dos mellizos en el vientre tenía mellizos y dice así la santa palabra de Dios pues aún no habían nacido cuando se dio la elección del señor no habían aún nacido ni habían hecho nada nada no habían hecho nada no habían aún hecho ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a su elección permanezca no por las obras sino por el que llama se le dijo el mayor servirá al menor bueno no hay que aclararle adelante urbina que esto no está hablando del servicio que está hablando de la salvación porque la carta a los romanos de punta a punta está hablando de la salvación ¿no? a los que antes llamó a eso justificó está hablando de la salvación está hablando de los llamados con un propósito para la salvación entonces no hay que aclararle nada tampoco es una elección corporativa abstracta por eso está dando nombres concretos nombre y apellido está diciendo Jacob Esaú está dando nombres se está hablando de personas Jacob es una persona Esaú es una persona se le dijo el mayor servirá al menor como está escrito a Jacob amé más a Esaú aborrecí ahora si San Pablo tuviese presente el libre albedrío y que Dios quiere que todos se salven y que le da una ofertita así Dios te da una ofertita pero él no hace que creas él quiere que te arrepientas pero no hace que te arrepientas él quiere que creas pero no hace que creas él quiere que busque pero no hace que busques no nosotros creemos en un Dios que quiere que me arrepienta y pide que me arrepienta sí pero hace que yo me arrepiento él quiere que crea sí y me pide que crea sí pero hace que crea él quiere que escoja sí me pide que escoja sí pero hace que escoja Dios es el que obra en nosotros el querer y el hacer la salvación no es una ofertita que Dios te da una ofertita para que yo ponga de mi parte y llegue no esta es una obra de Dios que creáis en Jesucristo el que él ha enviado es una obra de Dios ¿qué parte quieren poner que le toca al hombre? no, es que el hombre se tiene que arrepentir es un don de Dios es que el hombre tiene que perseverar es un don de Dios acá está en juego quién es Dios está en juego que Dios hace en nosotros lo que nos pide que hagamos él es el que nos da la fe él es el que produce en la fe en aquel que él ha escogido y aquellos que no escuchan el evangelio no se van a salvar aunque Dios haya querido Dios no va a frustrar su plan y ya les voy a explicar por qué entonces si San Pablo tuviese en mente que es el libre albedrío el que resuelve quién es y quién no es el de la elección él diría no, Dios no es injusto porque él él le ofrece la salvación a todos él le ofrece la salvación a todos y depende de cada uno si quiere o no quiere que eso es más o menos lo que predican algunos ¿no? sin embargo San Pablo acá no está haciendo así él está diciendo hay injusticia en Dios de ninguna manera pues que dice tendré misericordia de quien yo quiera y me compadeceré del que yo me compadezca así que no depende ¿de qué está hablando que no depende? de la elección no depende del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia de eso depende la elección por eso a los que antes le recibieron los que creen en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios los cuales no son engendrados según la carne no son engendrados según la voluntad de la carne ni de la voluntad del hombre no son engendrados según la voluntad del hombre son engendrados según la voluntad de Dios la voluntad de Dios no depende la elección del que quiere ni del que corre sino de Dios que tiene misericordia y por si fallaba que alguien crea que Dios es un Dios frustrado que quiere hacer algo pero bueno así a media y cada uno si uno quiere puede frustrar el plan de Dios o no si faltaba en el capítulo 11 dice ¿ha desechado Dios a su pueblo? porque él quiere salvar a todos supuestamente ¿no? en ninguna manera porque también yo que estoy en la fe soy israelita de la descendencia de Abraham no ha desechado Dios a su pueblo ¿qué pueblo? el cual desde antes conoció ¿ve? el que desde antes es amor porque conocer en la Biblia es amar no es meramente intelectual cuando dice yo no los conocí yo no los amé yo no los escogí entonces dice no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabe como dice la escritura a Elías como invoca a Dios contra Israel diciendo señoras tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y solo yo he quedado y procuran matarme pero ¿qué dice la divina respuesta? me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido ¿por qué? ¿por qué es escogido? ¿por qué es la elección? escogido por gracia y si la elección es por gracia ya no es por obras de otra manera la gracia ya no sería gracia y si es por obras ya no es gracia de otra manera la obra ya no es obra que pues lo que buscaba Israel con su libre albetrío no lo ha alcanzado pero los escogidos si lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos la elección de Dios no puede depender del hombre la elección de Dios el decreto eterno de Dios la predestinación que prepara todas las gracias no puede depender del hombre ¿cómo va a depender de lo que el hombre quiera o de que el hombre corra o de que el hombre busque? no el hombre quiere por la predestinación el hombre busca por la predestinación el hombre ama por la predestinación el hombre persevera por la predestinación todo lo que hacemos lo hacemos porque fue predestinado incluso las obras por gracia soy salvo por medio de la fe y esto no de vosotros pues es don de Dios no por obras para que nadie se gloríe porque somos hechuras suyas creados en Cristo Jesús el cual preparó buenas obras desde antes para buenas obras las cuales él preparó desde antes las obras fueron preparadas el arrepentimiento fue preparado buscar a Dios fue preparado creer en Dios fue preparado querer y hacer fue preparado arrepentirse fue preparado todo fue preparado por la predestinación el Señor va a hacer todo lo que él quiera y nadie jamás ni el demonio ni nadie nos va a apartar del amor de Dios que es en Cristo Jesús wow excelente 10 minutos exactos ahí lo puse para que porque luego veo la postura reformada en el chat oh es que el doctor no aquí van los tiempos yo no estoy poniendo límite de tiempo también hay que ser prudentes con los tiempos porque creo que ya nada más vamos a hacer una pregunta más por los tiempos del doctor Moore para que no se haga tan extenso el programa y la pregunta para el doctor Moore es la misma ¿verdad? voy a resetear el tiempo ¿la puedes la puedes volver a hacer por favor hermano? claro la pregunta es la elección según la postura arminiana ¿es condicional o incondicional? sí gracias no y por qué gracias qué lástima que el tiempo es muy corto y por supuesto que esto no es un debate es un diálogo y le reiteraba a mi hermano Jonatán hace rato que lo admiro por su mente brillante la filosofía que él hace y que es un hombre que Dios usa también y nos une a ambos que los dos creemos que somos salvos por gracia por medio de la fe pero bueno defendiendo las posturas el entendimiento que tenemos porque no podemos ir contrario a nuestra conciencia nuestro hermano él quiere defender la palabra de Dios y yo también los dos amamos al Señor pero he tenido la oportunidad de estudiar el concepto de la elección me fui a mi Biblia y vi cada vez que aparecía la palabra elegidos los escogidos me fui al antiguo testamento y al nuevo testamento y lo que yo encontré fue algo que fortalece y hace y hace robusta mi convicción de que Dios quiere la salvación de todas las personas y que los elegidos es un concepto que se inició en el antiguo testamento hablando de cómo Dios escoge a Abraham para que a través de Abraham sean bendecidas las familias de la tierra en su descendencia Dios siempre escoge para usar a hombres para labores específicas Dios no escoge para excluir al resto de la posibilidad de reconciliarse con él Dios escoge para levantar heraldos y caminos y formas para que el mundo perdido se reconcilie con Dios nosotros no creemos que la fe es una obra en ningún lugar de la Biblia se menciona la fe como una obra o una acción que el ser humano trata de a través de sus buenos méritos realizar para obtener el favor de Dios la fe no es una obra sino es la respuesta a la obra absoluta y completa de Cristo en el Calvario es la condición que el Dios soberano pide del ser humano ahora en la elección los autores del Nuevo Testamento como creyentes judíos comenzaron a utilizar esta palabra de los elegidos de Dios porque lo que descubrí en mis estudios es que todas las veces que se habla de los elegidos en el Antiguo Testamento está hablando de un pueblo rebelde contradictor que perece en el desierto y se menciona que son mi pueblo elegido para mi posesión especial los elegidos de Dios son los es el pueblo con el cual Dios se relaciona el pueblo al cual Dios ama protege y guía y siguiendo esa guía de ese pensamiento del Antiguo Testamento los autores del Nuevo Testamento utilizan esa misma palabra para referirse al pueblo de Dios que es salvo en Jesucristo entonces que ahora los gentiles que no eran pueblo ahora también son pueblo entonces nosotros creemos que Dios es totalmente bíblico hablar de una predestinación de un destino de antemano desde antes de la fundación del mundo que Dios tiene un propósito de antemano para aquellos que serán salvos su destino es que sean conformados a la imagen de Cristo Jesús Romanos 8 29 Efesios 1 4 al 5 no habla de una elección individual de cada persona que será salva sino ante el contexto de los gentiles que han venido ahora a ser parte del pueblo de Dios en Cristo son predestinados y son elegidos en Cristo en su salvación siendo que antes no eran pueblo es un tema fundamental que Pablo desarrolla en el capítulo 2 de Efesios Dios determinó que su pueblo fuera santo y sin mancha delante de él esa es la predestinación para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo entonces la predestinación de Dios es que su pueblo estaría compuesto por todos aquellos que sean adoptados como hijos de Dios por medio de la fe en Jesucristo no existe una predestinación a salvación individual dejando fuera a todos los demás que no fueron predestinados Dios desde la eternidad había establecido que tendría un pueblo suyo para que fuera su posesión especial santo y sin mancha compuesto por todos los que creerían en Jesús un pueblo salvo por gracia por medio de la fe de acuerdo a este plan tan determinado Dios llama a las personas a través de la obra del Espíritu perdona a todo aquel que confía en su obra y las hace justas en Cristo por medio de la fe no es una elección incondicional sino una elección condicional y la condición es la fe el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree no solamente a los elegidos entonces la fe no es una obra sino la respuesta que Dios soberanamente pide al ser humano para recibir su obra de salvación en segunda de Pedro 1 9 al 11 dice porque el que carece de estas virtudes es ciego o corto de vista habiendo olvidado la purificación de sus pecados pasados así que hermanos sean cada vez más diligentes para hacer firme su llamado y elección de parte de Dios nos pide que nosotros hagamos firme esa elección al permanecer en la mano del Padre y deleitarnos y caminar en esa salvación porque dice mientras hagan estas cosas no caerán jamás y le será concedida ampliamente la entrada al reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo en este pasaje el apóstol Pedro habla de hacer firme la elección ser parte de su pueblo elegido ahora yo quisiera compartir de que el libro de romanos es un libro muy hermoso que nos abra precisamente en esos capítulos nos habla de cómo Dios quiere que sea salvo toda persona que cree en Jesús a través de la fe y en ese en ese en ese pasaje vemos que la elección la elección es conforme a la promesa que serían salvos todos aquellos que siguieran el camino de nuestro padre Abraham que de acuerdo a romanos cuatro no fue justificado por las obras de la ley sino fue justificado solamente por la fe en romanos nueve vemos que Abraham tuvo Ismael e Isaac Ismael no fue el hijo de la promesa Isaac tuvo a Esaú y Jacob Esaú no fue el hijo de la promesa sino Jacob que está haciendo Pablo en este en este capítulo está mostrando que los judíos que han rechazado a Cristo que es el tema del capítulo nueve al once no no son no son elegidos automáticamente sólo por ser descendientes de Abraham no digan Abraham tenemos por padre porque Dios puede levantar hijos aún de estas piedras decía el Señor entonces no son los descendientes de sangre sino la elección es por medio de la promesa y cuál es la promesa que desarrolla Pablo en el en el libro de romanos la promesa muestra que no todos los descendientes de Abraham serán hijos de Dios la clave está que serán que serán hijos de Dios los que creen por la fe en Jesucristo en romanos nueve dieciséis dice no depende del que quieren y del que corre sino de quien Dios tiene misericordia y algunos hermanos pueden pensar que este verso claramente enseña una elección individual incondicional de algunos y otros pueden pensar que también dice de la reprobación de otros sin embargo está lejos del contexto romanos nueve al once es una sección donde el contexto no es cómo salva Dios a las personas ese no es el tema que Pablo habla mucho menos una argumentación de que Dios elige a algunos dejando fuera a otros de poder ser salvos el tema es y revísenlo en sus biblias yo tengo un exégesis de dos horas quince minutos de este pasaje el tema es por qué es que Israel todo no ha creído en Cristo para ser salvos si ellos son los elegidos el pueblo de la promesa romanos nueve treinta lo explica que no es en base a una elección individual sino que los gentiles que no iban tras la justicia de Dios a través de guardar Shabbat de guardar las fiestas santas de ser circuncidados los gentiles que no iban tras una ley de justicia perdón que iban tras la justicia han alcanzado la justicia que es por fe no por elección la elección es aquellos que creen en Jesús por la fe una justicia que es por fe no por elección más Israel que iba tras una ley de justicia no la alcanzó siendo que ellos eran el pueblo elegido y dice Pablo en el verso treinta y dos capítulo nueve ¿por qué? dice porque iban tras ella no por la fe sino como por las obras de la ley por eso es que no depende del que corre ni del que quiere sino de Dios que tiene misericordia y la pregunta es ¿de quién tiene misericordia Dios? vean lean la carta de Romanos desde el capítulo uno hasta el dieciséis ¿cómo comienza Romanos hablando? comienza diciendo que el evangelio es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree y que se revela por fe y para fe ese es el tema de la carta a los romanos entonces el contexto de Romanos vemos esta confirmación en el capítulo tres veinte dice porque por las obras de la ley como los judíos que está hablando en el capítulo nueve al once ningún ser humano será declarado justo ante Dios será acepto ante Dios para ser su pueblo pero por ahora parte de la ley está hablando de los judíos que guardaban la Torah la justicia de Dios ha sido manifestada por medio de la fe en Jesucristo no por medio de la elección de unos pocos dejando fuera el resto por medio de la fe en Jesucristo y es para todos los que creen aleluya gloria a Dios por eso que mi hermana mi prima mi abuelita mi vecino el vecino que vive enfrente le puedo hablar de Jesús como mi mamá que le habló de Cristo a mis suegros y toda la familia vino a los pies de Cristo y crecieron una familia ganadora de almas para Cristo vidas que el Señor transformó y eso es una promesa hermosa del arminiano porque por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen a esto se refiere no depende del que corre ni del que quiere sino de Dios que tiene misericordia no depende de los que quieren y corren tras la justicia guardando la ley de Moisés que es el tema de Romanos 9 al 11 sino de los que Dios tiene misericordia y de quien tiene misericordia Dios para ser justificado ante él de todo aquel que cree en Jesucristo la interpretación de Romanos 9 del calvinismo en mi convicción yo sé que mis hermanos aman al Señor y hacen buen exégesis y tienen grandes eruditos bíblicos y grandes tomos y buenos comentarios pero en lo que yo he podido investigar en mi vida 24 años rendido al ministerio para mí se me hace insostenible a la luz de Romanos 10 y 11 de la que forma parte el capítulo 9 y de toda la carta entera Romanos 11 17 dice ahora bien es verdad que algunas de las ramas está hablando de Israel han sido desgajadas y que tú gentil que has creído en Cristo ustedes iglesia de Roma siendo de oliva o silvestre han sido injertados entre las otras ramas entre la historia de salvación que comenzó sin embargo no te vayas a creer mejor que las ramas injertadas entre las otras ramas no te vayas a creer mejor que las originales tal vez dirás desgajaron unas ramas para que yo fuera injertado de acuerdo pero ellas fueron desgajadas no porque Dios no las eligió por su falta de fe dice el versículo 20 nada tiene que ver con una elección de Dios sino por la falta de fe de los israelitas que no han creído en Jesús y dice y tú iglesia de Roma por la fe tú por la fe te mantienes firme así que no seas arrogante sino temeroso porque si Dios no tuvo miramientos con las ramas originales tampoco los tendrá contigo esta postura en mi mente no encaja con otras posturas pero si encaja con mi convicción arminiana por tanto considera la bondad y la severidad de Dios severidad hacia los que cayeron y bondad hacia ti pero si no te mantienes en su bondad tú también serás desgajado o cortado no encaja con otra teología si encaja con mi teología arminiana y si ellos dejan de ser incrédulos dice el verso 23 serán injertados no es un desecho que Dios les endureció el corazón y los rechazó porque no los había escogido pero dice de que si dejan de ser incrédulos serán injertados nuevamente en el plan de salvación porque Dios tiene poder para injertarlos de nuevo verso 24 después de todo si tú fuiste cortado de un olivo silvestre al que por naturaleza pertenecías y contra tu condición natural fuiste injertado en un olivo cultivado Israel en el plan de salvación de Dios con cuánta mayor facilidad las ramas naturales de ese olivo serán injertadas de nuevo en él Pablo aspira que los judíos que han rechazado a Jesús esos vasos de deshonra preparados para destrucción que utiliza una imagen de Jeremías cuando el alfarero los quiere volver a formar vuelvan a ser parte entonces aquí no existe nada de Romanos 9 22 de una elección para destrucción de algunos de hecho dice que Dios soportó con mucha paciencia a los que eran objeto de su castigo ¿por qué Dios lo soportó? porque quiere que se conviertan ¿por qué lo soportó con paciencia? ¿porque habían sido desechados de la elección? ¡no! porque Dios deseaba que se arrepintieran por eso Romanos 11 25 dice que a Israel le ha concedido acontecido un endurecimiento parcial no total no es un decreto absoluto en la eternidad pasada donde Dios decidió reprobar a las vasijas preparadas para destrucción pues claramente Pablo espera que sean salvos más bien son preparados para destrucción todos aquellos que rechazan poner su fe en Jesucristo es el tema de Romanos 9 al 11 y estoy acabando Romanos 9 al 11 dice no trata con el tema de cómo Dios salva a las personas sino por qué Israel no ha sido salvo así es mi experiencia cuando voy y tomo Juan capítulos 6 y otros pasajes entonces creo que la salvación es disponible a todo aquel que cree que es condicional y la condición es la fe no es basado en una elección incondicional basada en un decreto individual de Dios creo en una predestinación de un pueblo elegido corporativo compuesto de todos aquellos que serían salvos a través de la fe en Cristo y creo que ese es el testimonio de todas las escrituras que siempre dice si oyeres hoy su voz no endurezcáis vuestros corazones y habla de venir y de creer y de rendirse porque Dios nos busca y él espera que nosotros respondamos a su oferta libre de salvación por gracia gracias bien bueno ahí parece que Salvador perdió un poquito la conexión bueno prácticamente fueron alrededor de 14 minutos Jonathan Ramos tomó 10 minutos un poquito más de segundo pero no estamos limitando el tiempo si siempre reiteramos en que el tiempo se maneje de una forma verdad que pueda ser relativamente corta no está mal el tiempo pueden tomarse entre 14 15 minutos 10 12 ustedes son los invitados y por favor a los hermanos y amigos que están comentando en el chat recuerden estamos escuchando la ponencia de dos grandes hermanos personas que estudian desde la filosofía la teología tienen un compromiso y un amor por lo que creen pero eso no los va a separar del amor de Dios ni una postura ni otra los va a separar entiendo yo mis hermanos yo creo que ahí estoy de acuerdo plenamente con Jonathan Ramos nada nos separará del amor de Cristo y esto que estamos haciendo acá es un ejercicio que debe de ser imitado por todos los hermanos debe de ser imitado aunque está el celo por la palabra el celo por la doctrina eso está muy bien y se ve en el fuego que se siente entre la conversación de mis dos hermanos que están ahí y bueno eso es eso es válido porque el Espíritu Santo los está moviendo los dos para que profundicemos en las escrituras vamos a esperar un momentico mis hermanos me disculpan yo no soy el capitán de este barco yo simplemente soy un ayudante del capitán ¿Puedo correr por un vaso de agua? Sí, sí, claro tienen tiempo y Jonathan también si quieren tomar buscar un poquito de agua mientras tanto vamos saludando ahí tenemos muchos hermanos que están también con su panel en el chat en la caja de comentarios tienen un panel y saludamos al doctor Noel Hernández que está por ahí también comentando y aportando en la caja de comentarios a los hermanos están los pastores también comentando nuestros hermanos pastores tanto de la parte arminiana de la parte calvinista están los apologistas de la parte calvinista de la parte arminiana están ahí tú sabes Johnny cómo se encienden las pasiones en el chat pero es bueno es bueno es bueno hermano porque mientras los hermanos son más preparados las pasiones y el amor yo les pido algo me parece que la diferencia de 4 o 5 minutos es mucha la diferencia 5 minutos son muchos entonces yo te pido que si mi intervención dura un tiempo porque ya está él habló 4 minutos más pero que la próxima no dure 4 o 5 minutos más porque me parece demasiado si yo como yo no manejo yo no manejo el cronómetro en Salvador pero no veo que o sea lo que estoy viendo es que no no se está pidiendo son tantos exactos o sea o paren o hay una campanita o sea yo estoy esperando me parece que un minuto pero ventaja siempre para él porque él siempre habla más que yo pero pero me parece que 4 o 5 minutos ya es mucho me parece que es mucho pero la ventaja la está tomando él porque él es el que está asumiendo un tiempo que quizás se pasa pero tú podías tú podías seguir porque entiendo que Salvador no te ha parado pero no pero yo no voy a hablar 20 minutos suponiendo que habla 25 no 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 o sea yo voy a tratar de hablar 10 minutos pero yo pido capaz que a usted le parece injusto que él no saque 5 minutos de ventaja porque me parece que 5 minutos más es mucho yo creo yo creo y es válida la salvación de Jonathan no es válida estamos de acuerdo yo creo que Jonathan si ahora si ahora Jonathan entiende que puede en la próxima pregunta asumir e incluso abordar un poco de lo que él quiera decir de la pregunta anterior rellenarla con el tiempo yo creo que él puede tomarlo y si se toma 14 minutos 15 minutos yo creo que esta pregunta el doctor Moore puede solo abordarla en los 10 minutos que Jonathan tomó anteriormente para hacer un equilibrio creo que me parece justo claro que sí en ningún momento quiero tomar más tiempo que Jonathan es sin querer determinar la idea que quería aterrizar de que trataba Romanos 9 pero adelante y como no es un debate y yo sé que Salvador tiene el tiempo y por el respeto y el amor que le tiene a ustedes yo mismo no me atrevo yo hago así de vez en cuando pero tengo miedo como que como que Salvador me diga que pasa Carlos tú no eres el capitán no sé si me ven lo que pasa es que lo que pasa es que yo tenía más cosas para decir pero no las dije por considerar que eran 10 minutos si yo hubiese sabido que la tolerancia era llegar a 15 yo hablaba 5 minutos más ¿se entiende? y yo creo ahora para hacer una equivalencia justa yo creo le pido permiso al hermano Salvador ¿verdad? yo creo que sí que Jonathan si puede abordar algo del tiempo pasado tomarse 4 o 5 minutos extra y abordar la pregunta no sé si sería mucho para Johnny yo creo que que ya se perdió el hilo de la pregunta pero mira Johnny estoy de acuerdo contigo este y yo por eso decía al principio de que yo no los iba a poner límite de tiempo pero había que ser prudentes con el tiempo entonces pero Salvador sigue entonces yo estoy bien imprudente perdón no 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 el doctor Moore no 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 pastor no 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 este aquí estamos para cooperar somos un equipo somos hermanos si en algo fallamos siempre nos disculpamos tampoco es para hacer tampoco es para hacer un problema pero sí me parecía que 5 minutos era mucha la diferencia no te preocupes hermano Jonathan es que yo predico en la iglesia 50 minutos y luego doy mis clases de 2 horas y media y me necesitan ayudar Jonathan eso es para que tú veas que lo que pasa es que yo soy efusivo pero el doctor Moore habla mucho también yo no estoy solo lo que pasa es que sigamos está muy bueno el programa y sigamos está muy interesante si Jonathan si Jonathan puede abordar una parte que él quiera les parece les parece al doctor Moore y al hermano Johnny si ponemos límite que les parece 9 minutos de límite no pero no ahora espérate ya estamos casi terminando verdad pero no ahora Jonathan puede tomar 5 minutos como lo tomó el doctor Moore y abordar como él lo entienda si le faltó algo porque es justo o sea hay 5 minutos que él lo puede asumir aún en esta pregunta abordar la pregunta sé que ambos tienen esa capacidad y Jonathan puede en esta parte quiero abordar algo que le faltaría no sé están en plena libertad aunque bueno ya somos libres en Cristo vamos a la pregunta vamos a la pregunta ok vamos comenzamos con el hermano Johnny según las posturas arminianas y calvinistas si todo fue determinado soberanamente por Dios como explican esa 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 no es la esa no es la pregunta es la otra no lo que pasa es que tú lo abordaste hermano mira comenzaste con una sí pero es que tú lo abordaste lo que pasa es que tú lo abordaste y ahora ahora se me fue el orden acá porque abordaste una en el orden que tenía y ya mira ajá entonces se fue se fueron las preguntas acá y hay una pregunta a ver hay una pregunta acá que tú la abordaste y ellos la abordaron la quinta la quinta pregunta sería la última no es no es no es esta es esta bueno ya ya yo la estoy desarrollando déjame desarrollarla hermano no te preocupes ok la repito ¿están listos? sí según las posturas arminianas y calvinistas si todo fue determinado soberanamente por Dios ¿cómo explican la caída de las criaturas inteligentes ángeles y humanos para la salvación o condenación? comenzamos con el hermano Jonathan Ramos bueno este es un tema ya más teológico ¿verdad? la la caída del hombre en el pecado no fue predeterminada porque la predestinación no es la predeterminación de todo la predestinación es la preparación de todas las gracias de todas las gracias ¿sí? Dios no necesita hacer algo o preparar algo para que caigan las personas las personas libres los ángeles son personas espirituales racionales y libres Adán fue creado libre también ¿sí? las personas libres por su libre albedrío tienen la posibilidad de optar entre el bien y el mal ¿no es cierto? entonces no es que todo fue predeterminado no ese es un fatalismo decir que todo fue predeterminado la palabra predestinación viene del griego pro orizo pro significa previamente anteriormente con anterioridad con previo tiempo y la palabra orizo viene de la palabra horizonte horizonte significa una determinación de hecho la palabra horizonte viene de horos y horos con espíritu áspero ómicron ro ómicron con sigma final y espíritu áspero significa determinación y se traduce en latín como terminus el dios júpiter terminalis era el dios donde se le ponía piedras a las casas para determinar las propiedades y la determinación de una casa con respecto a la otra entonces la palabra pro orizo significa determinar previamente un horizonte ponerle límites entonces dios a sus escogidos los conoció con ciencia de aprobación que es la ciencia de aprobación es una ciencia amorosa la ciencia amorosa claramente es es una ciencia operativa es una ciencia eficaz es una ciencia operativa ¿no? en cambio este digamos voy a desarrollar las tres premisas fundamentales ¿no? de la elección primero dios ha elegido a ciertos hombres la palabra elección significa seleccionar si dios elige a todos los hombres no está eligiendo a nadie justamente elegir es decir este sí y este no por eso a jacob amé más a esaú aborrecí es decir elegir es seleccionar a uno pero no al otro dos irán caminando uno será arrebatado el otro no elegir es seleccionar ¿dónde está eso? mateo 20-16 mateo 14-31 lucas 12-32 romano 8-33 efesio 1-4 segunda premisa dios los ha elegido eficazmente ¿qué significa eficazmente? que dios que preparó los fines preparó todos los medios para que ellos lleguen a esos fines no es que dios puso la elección aquí ¿no? para que el hombre por su libre albedrío con una ayudita de la gracia vaya caminando para formar parte de la elección la elección se hizo antes de que hayan nacido jacob y esaú no habían hecho nada y la fe es una obra exactamente ¿no? dice juan esta es la obra de dios que creáis en jesucristo la fe es una obra de dios la fe es un don de dios la fe es una obra de dios dios es el que produce el querer y el hacer no hay una instancia donde yo hago algo por mí mismo eso es lo que no se entiende la predestinación es la preparación de todas las gracias entonces si yo tengo que arrepentirme no es que esa es la mitad mía y la mitad de dios ese sinergismo es semipelagiano no funciona la teología diciendo bueno vos haces la mitad y dios hace la otra mitad no yo me tengo que arrepentir y eso es 100% gracia que tienes que no se te haya dado yo tengo que creer y eso es 100% gracia que tienes que no se te haya dado yo tengo que buscar y buscar a dios es un don de la gracia que tienes que no se te haya dado yo tengo que arrepentirme y ese es un don de la gracia que tienes que no se te haya dado yo tengo que perseverar y ese es un don de la gracia que tienes que no se te haya dado yo tengo que querer y dios es el que produce el querer y el hacer que tienes que no se te haya dado yo tengo que hacer obras las obras fueron preparadas de antemano para que anduviésemos en ellas que tienes que no se te haya dado la clave para que la biblia se te abra de punta a punta es entender que todo fue dado, todo fue dado y todo fue dado porque todo fue preparado. La predestinación es la preparación de todas las gracias y la gracia es la administración de la predestinación. Entonces Dios los ha elegido eficazmente para que lleguen infaliblemente al cielo. Mateo 14 24, Juan 6 39 y 10 38. Mis ovejas no perecerán jamás y nadie las arrebatará de mi mano. Romanos 8 30. Aquellos a los que él ha predestinado a esto los ha llamado y aquellos que ha llamado a esto los ha justificado y a los que justificado también los ha glorificado. Tres, Dios ha escogido a sus elegidos de una manera absolutamente gratuita, antes de toda previsión de mérito, fe, creencia o lo que sea, antes de todo eso, porque siempre la gracia antecede, la predestinación siempre antecede, nunca antecede la fe humana, porque la fe no es humana, la fe no es una obra del libre albedrío, la fe es un don de Dios que Dios le da a los suyos. Nadie viene a mí si el padre que me envió no lo trae hacia mí. No es que yo llego por mí. Sáquense esa idea de que es mi fe, yo quiero, yo creo, la fe es mía, yo la pongo, yo tengo fe. No, la fe es un don de Dios. Dios le da la fe, el arrepentimiento, la nueva vida, la perseverancia, llegar a la fe, la justificación, la regeneración, el arrepentimiento, la consumación de la fe, la perseverancia de la fe, todo lo da Dios. Dios lo da todo. No hay una instancia donde yo tengo que hacer la mitad, no hay una instancia donde yo tengo que hacer una parte. Yo creo porque él hace que yo crea. Yo me arrepiento porque él hace que yo me arrepienta. Yo quiero porque él hace que yo quiera. Yo busco porque él hace que yo busque. Eso es lo que te abre la Biblia de punta a punta. No te va a abrir la Biblia de punta a punta y decís, bueno, vas a hacer este porcentaje, Dios hace este otro porcentaje. Vos tenés que hacer esto, Dios hace lo otro. Dios no es copiloto de nada. Dios no es un copiloto que pensaba en el doctor Enuel. Dios no es un copiloto que va manejando conmigo y vamos los dos juntos y vamos con la sinergia a ver entre los dos y yo soy corredentor de mí mismo. No, hay un solo Redentor que es Jesucristo y por medio de su gracia llegan todas las gracias. No temas, rebaño pequeño, porque vuestro Padre ha encontrado bueno otorgaros el reino. Juan 15, 16. No sois vosotros quien me habéis escogido, sino que yo os he escogido a ustedes y os he establecido a fin de que vayáis y llevéis fruto y que vuestro fruto permanezca para siempre. Entonces, ¿cómo es que han caído los ángeles? Los ángeles no han caído porque Dios ha preparado una gracia para hacerlos tropezar. Los hombres caen a causa de su propia maldad. Los ángeles caen por causa de su propia maldad, porque la maldad, el pecado no es ser, es ausencia del bien debido. Y como el mal no es una criatura, Dios no ha preparado la gracia del pecado para que los seres libres caigan en el pecado. Dios los dejó en pecado. Los conoce con una ciencia de visión, como conoce Dios lo que hacen los demonios, pero no lo aprueba. Pero en cambio a los escogidos los ha conocido de una manera gratuita y amorosa. En la epístola de los romanos San Pablo expone la soberana independencia de Dios en la dispensación de todas las gracias. Entonces, cuando nosotros entendemos que la predestinación es la preparación de todas las gracias y que todo lo que pasa en la vida del auténtico escogido fue predeterminado por Dios en sus límites y que incluso mi libre albedrío es una gracia de Dios, porque mi libre albedrío es un don de la gracia. Y los judíos creían en el libre albedrío y le decían a Jesús, ¿por qué ustedes conocerán la verdad? Y la verdad usará libre, le dice el Señor. Y los judíos le dicen, ah, Señor, pero nosotros tenemos un glorioso libre albedrío. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Cómo tú dices que somos esclavos? Y Jesús les dice, como un buen calvinista, el que peca es esclavo del pecado. Ustedes son esclavos. Y Romanos 6 también dice, el que se somete al pecado es esclavo del pecado. Entonces, ¿cómo puede ser que alguien nazca esclavo y libre? No, si yo soy esclavo no soy libre. No puedo tener la libertad de esclava. O soy libre o soy esclavo. Bueno, la Biblia dice que nacemos esclavos. Entonces no tenemos esa libertad para ir a Dios por nosotros mismos, buscar a Dios por nosotros mismos o responder a Dios por nosotros mismos. Nosotros respondemos cuando Él nos da la fe, cuando Él vence la resistencia. Y acá está el tema donde se resuelve todo. Dios le da a todo la misma gracia, ¿no? Si Dios le da a todo la misma gracia, ¿de qué depende que yo haga un buen uso de la gracia? ¿De mi libre albedrío? Si el buen uso de la gracia depende de mi libre albedrío, ese buen uso de la gracia que es de mi libre albedrío no fue dado. Es de mí, es mío, es de mi libre albedrío. ¿Qué tienes que no se te haya dado? Entonces, el buen uso que yo tengo, ¿qué hago de la gracia? Vamos a suponer que la gracia preveniente me habilita para que yo haga un buen uso de la gracia. ¿El buen uso de la gracia de quién depende? Responde el arminiano. Depende del hombre, del libre albedrío del hombre. Responde el calvinista. El buen uso de la gracia depende de otra gracia. Es la gracia la que nos prepara para hacer un buen uso de la gracia. Entonces, todo creyente puesto de rodillas nunca va a orar como un arminiano. Nunca, nunca han escuchado una oración arminiana a ustedes, que diga, Señor, Tú le has dado gracia a todo el mundo, pero yo hice buen uso de la gracia. Yo sí hice un buen uso de la gracia, así que yo tengo el mérito de haber hecho un buen uso de la gracia. Yo merezco pertenecer a los predestinados y a los elegidos, porque yo sí hice un buen uso de la gracia. Así que, Señor, aunque Tú has querido salvar a todos, yo soy el que quiso. Yo quise. Yo puse mi fe. Yo puse mi voluntad. Yo puse de mi parte. Así que, Señor, habiendo visto tú que yo quise, que yo puse de mi parte, sálvame, porque estás viendo que puse de mi parte. No existe. Solo el diablo puede orar de esa manera. Entonces, nosotros sabemos que todo fue preparado por la gracia. Entonces, que los que caen, caen por su pecado. Por eso la condena no es gratuita. Y los que se salvan, se salvan porque Dios quiere. Por eso sí la salvación es gratuita. Y si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no sería gracia. Y si es por obra, ya no es gracia. De otra manera, la obra ya no es obra. ¿Qué tiene que hacer el hombre? Todo. Todo. Pero ¿qué hace Dios? Todo. Entonces, el hombre tiene que creer. Sí. Pero ¿quién hace que el hombre crea? El hombre tiene que arrepentirse. Sí. ¿Quién hace que el hombre se arrepienta? El hombre tiene que buscar. Sí. ¿Quién hace que el hombre busque? El hombre tiene que querer. ¿Quién hace que el hombre crea? El hombre tiene que hacer. ¿Quién hace que el hombre haga? El hombre tiene que perseverar. ¿Quién hace que el hombre persevere. ¿Se dan cuenta? Esa es la clave del Evangelio. Dios hace en nosotros lo que nos pide que hagamos. Nosotros no somos corredentores de nosotros mismos. Entonces, nosotros tenemos un libre albedrío que viene de la gracia. Si elijo los libertades, seréis verdaderamente libres. Dios no tiene que hacerme pecador para que yo caiga. Por eso Romanos 9 dice, Dios queriendo mostrar su ira y hacer notorio, su poder soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción. Nosotros nos preparamos para nuestra destrucción. No hay inocentes en la raza humana. Nadie nace inocente. Pero en cambio, a los que se salvan, dice, y ya termino con esto, para hacer notoria la riqueza de su gloria, la mostró para con los vasos de misericordia que él preparó de antemano. Él nos preparó todas las gracias a aquellos que nosotros creemos, pero él nos preparó los pecados para aquellos que pecan. Bueno, ahora sí. Oh, excelente, excelente. ¿Estará por ahí el hermano Salvador Barragán? Porque no tuve... Acá, bueno, un poquito más de 15 minutos, casi 16 minutos. Ah, que se fue. Nada más que tuve que salir porque vine a recoger a mi esposa, pero... Ah, no, tranquilo. Tranquilo, hermano, si me dejaste el timón acá, ya no te preocupes, ese barco no se hunde. Vamos a llegar todos al cielo. Nada más no vayas a hablar. Uno en primera clase. No me hagas bullying. No me hagas bullying, hermano. Esto está... Esto es una bendición tener a Jonathan y tener al doctor Moore aquí junto. Tenemos 642 personas en vivo. Sí. Mira, me hace falta acá, en este panel, el doctor Enuel. Me hace falta en este panel. No, no, al doctor Enuel lo vamos a invitar con otro pastor armeniano. El pastor Eduardo Gutiérrez. El pastor Eduardo Gutiérrez hace falta acá también, ¿eh? O sea, será un panel de súper fútbol. Al doctor Enuel lo vamos a invitar con otro pastor armeniano también. Ah, no, excelente. Ay, ay, ay. Eso es plato fuerte como este, ¿eh? Eso es plato fuerte. Ah, doctor Moore, ¿está listo? Le repito la pregunta. Me pareció que Jonathan dio una respuesta muy, muy sólida. Repite la pregunta, hermano. Ya no sé ni cuál era la pregunta. No, se preocupe. Estamos para servirle, hermano. Nosotros que somos los que lavamos los pies acá. No se preocupe. Según la postura armeniana y calvinista, si todo... Bueno, a usted le toca a la armeniana, obviamente. Si todo fue determinado soberanamente por Dios, ¿cómo explica la caída de las criaturas inteligentes, los ángeles y los seres humanos, para la salvación o la condenación? Bueno, constantemente hay que irte a la escritura y ver en Génesis capítulo 3, que es lo que el autor inspirado por Dios muestra. Muestra un Dios que crea al ser humano, que crea la tierra como su templo, como dice el hermano John Walton, que es un experto en la literatura del Antiguo Oriente, tratando de ver la Biblia con los lentes de esa audiencia, donde Dios crea la tierra para ser adorado. Por eso es que descansa el séptimo día, ¿no? Isaías 66.1 dice, la tierra, el cielo es mi trono, la tierra es trado de mis pies. ¿Dónde está el lugar de mi reposo, el lugar donde Dios sería adorado? Y Dios nos crea para conocerlo, para adorarlo, para tener una intimidad con Él. Somos creados a su imagen y semejanza para poder relacionarnos con Él, conectarnos con Él. Es puesto en un jardín hermoso, sin pecado, ¿no? Donde está el árbol de la vida, que representa la eternidad, por eso la vida eterna. Por eso dice, no vaya a ser que regrese y su mano alcance el árbol de la vida y viva para siempre. Y por eso Dios pone querubines que guardan la gloria de Dios y pone una espada resplandeciente con fuego, porque el ser humano pierde acceso al árbol de la vida, que esa vida eterna se encuentra solamente en una relación con Dios. Pero Dios desde el principio pone condiciones y esa condición que pone es la obediencia. Vemos a un Dios que Adán y Eva, sin estar esclavizados al pecado, sin estar en un estado de depravación total, Dios pone para ellos la opción, les da un mandato de obedecer, de no tomar del fruto de la ciencia del bien y del mal, de tratar de conocer la totalidad del conocimiento para reemplazar a Dios en su vida y ser sus propios dioses. Y de alguna manera, la serpiente que era astuta, que en Apocalipsis sabemos que Satanás estaba atrás de esta serpiente, la serpiente antigua, el dragón, tienta al hombre. Ahora, ¿cómo cayó Satanás? La Biblia tiene un silencio en cuanto a eso. Algunos ven Isaías 14, Ezequiel 28, ven algunas figuras en Apocalipsis. Y eso es una construcción teológica tratando de discernir porque vemos oscuramente como por espejo. La Biblia no nos da toda la información de qué es lo que, de por qué es que Satanás y los ángeles cayeron. Pero lo que podemos deducir es que son seres espirituales que también tienen la capacidad de la libertad porque decidieron desobedecer a Dios. Y en el caso de Adán y Eva, obedecieron a Satanás en querer ser sus propios dioses y pues se dieron cuenta de su vergüenza y fueron expulsados. Entonces, la pregunta es por qué Dios permitió eso o por qué cayeron o por qué o cómo sucedió la caída. Esa es la pregunta si hay si hay una una determinación en la creación, ya sea Dios activamente creando y pasivamente permitiendo. O sea, quería que entraran. Hay muchas cosas que son misteriosas. Por eso es una primera. Adelante. Sí, porque estoy de acuerdo con ambos. O sea, por la pregunta que es una construcción teológica. Me interesa en la pregunta cómo desarrollan esa parte de esa construcción. Bueno, obviamente que va a haber distintos comentarios desde los padres de la iglesia hasta los eruditos actuales. Tenemos esa libertad de ver de caminar con la iglesia, interpretar la Biblia junto a la iglesia a través de los siglos. Pero sí, es una especulación teológica y hay algunas especulaciones más más aceptables que otras. Pero dice en primera Corintios 13 que ahora vemos oscuramente como por espejo. Nuestro conocimiento es incompleto, es parcial, es imperfecto y lo único que podemos ver es un Dios que da libertad al ser humano. Algo que me gusta a mí ver es en el libro de Efesios que dice que Dios nos rescató para que veamos las riquezas de su gracia para con nosotros en Cristo Jesús. O sea, creo que yo si especulamos y siempre me gusta ser pastoral y bíblico y no solamente teológico, filosófico. Si especulo es que puedo ver que en nuestras vidas cuando enfrentamos el sufrimiento y el dolor es cuando más somos sensibles a ser agradecidos y a reconocer cuánto necesitamos del Señor en nuestras vidas y que sin él no somos nada. Entonces yo creo que de alguna manera Dios, siendo mi siente, él sabía que iba a suceder la caída, por supuesto. El Señor Jesucristo es el Cordero de Dios sin mancha que fue preparado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Entonces Dios sabía que iba a suceder esto, pero yo creo que Dios está cosiendo o preparando una historia hermosa de redención que cuando estemos ante su presencia vamos a caer de rodillas y decir Señor, tú me sacaste de ahí. No cuando estaba muerto en mis delitos y pecados, siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire. ¿Quién soy yo? Es a través del dolor, de las carencias que un día vamos a poder gritar de alegría y saber que no va a haber más llanto, tristeza ni dolor. Es a través de la redención de la creación. La creación misma espera con ansia la manifestación de los hijos de Dios para ser redimida de la esclavitud en la que se encuentra, en esperanza de ser redimida. Entonces eso es lo que lo que lo que pienso y veo un Dios que que nos ama, que quiere que valoremos lo que él lo que él ha hecho por nosotros. Bueno, excelente. Yo creo que esta fue la última pregunta, por lo menos en el orden. Lo que pasa es que mi hermano, el cabezón, me puso un orden y él comenzó con la pregunta tres y me desde yo no preparé las preguntas, pero esa tuve rápidamente que qué hago? Hermano, lo podemos dejar ahí como para mi familia me está esperando, pero sí. Claro, usted, usted está, usted está predeterminado a ir a atender a su esposa. Qué buen, qué buen, qué buen diálogo, de verdad, la gloria y la y toda la alabanza a nuestro señor. De verdad, de mi parte, agradecido de mi hermano Salvador Barragán, que siempre me tiene ahí pendiente. Yo no sé si es que yo lo hago reír a él, pero a los otros yo los hago enfurecer. Pero yo a lo mejor estoy también determinado a eso, no a ser amado y a ser ahí corregido muchas veces a mi hermano Jonathan Ramos. La verdad, un privilegio una vez más. Cada vez aprendo más de Johnny. Johnny es un es un es una es una pieza del señor. El señor lo usa en esa área en la cual él se desenvuelve. Sé que Dios lo usa para para precisamente su plan se lleve a cabo, que Dios pues toque el corazón. Sé que están de acuerdo con eso, que Dios toque el corazón de las personas. No importa de la manera que alguien pueda pues presentarlo teológicamente, tanto al miniano como calvinista. Pero sabemos que toda la gloria es de nuestro Dios en la salvación. Y en esta conversación lo que más resonó es ese amor por la palabra que tiene tanto Jonathan como el doctor Moore. Y en ese amor por la palabra, reconociendo que Dios es el que debe ser exaltado en todo momento. Para mí fue un privilegio, doctor Moore, haber compartido por tercera vez con usted. Y bueno, sabemos que Dios también lo usa grandemente en el ministerio que Dios le ha permitido por misericordia y gracia que usted tenga. Salvador, despide, despide y y ancla tu bar. No, yo quiero, perdón, yo quiero dar las gracias a los hermanos. Sí, yo quiero dar las gracias por por el gusto de estar aquí con ustedes, también con Jonathan. Un gusto, tenía mucho que lo había visto. Mira, aquí tengo mi la colección de de la historia de la filosofía de Frederick Copeson. Aquí tengo todos los volúmenes. Tengo un libro aquí que me recuerda a ti. Filósofos que creen este el viaje de 11 este filósofos o leading 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 thinkers. Entonces le doy gracias a Dios por la vida de Jonathan y la forma que Dios lo usa. Y en el pasado este cuando yo yo le decía que yo lo vi cuando tenía como 500 seguidores seguidores en YouTube. Dije que lindo ver ver un joven este que le gusta pensar y que ama al Señor y tiene y tiene este. Esa convicción de Dios, no? Porque muchos filósofos están en el en el sin sino ateísmo en el agnosticismo, no? Sí, entonces. Entonces, pues gloria a Dios por su vida. Y yo recuerdo que oré por ti en el pasado, hermano, este en varias ocasiones y lo digo sinceramente. O sea, oré por ti de hace años y me da mucho gusto tener la oportunidad de verte y platicar contigo. Qué bueno, hermano. Yo también te agradezco mucho. Creo que sos 100% bíblico. Eso lo quiero dejar claro. Tu teología le da la gloria a Dios. Crees en la gracia. No negas la gracia. No lo negas al Señor. No negas la soberanía de Dios. Simplemente son maneras a través de las cuales nosotros construimos una teología en base a los versículos bíblicos. Pero yo no, ningún arminiano niega la palabra de Dios, no? Yo le digo eso a mis hermanos calvinistas que son construcciones teológicas. Son construcciones teológicas. Pero yo les pido que no afirmen que el calvinista lee peor la Biblia o el arminiano la lee peor o que este es mejor que el otro o que este es más bíblico o que este es más creyente y el otro es menos creyente o que este es más converso y el otro es menos converso. Esto no pertenece al ámbito de la fe. Pertenece al ámbito de la teología, de la construcción de la teología sistemática. Y hay que darlo en ese ámbito, no descalificar al hermano diciendo, bueno, este lee mal la Biblia, este le falta leerla, este le falta... No hay cuestión. Los grandes arminianos han leído la Biblia. Scofield, un gran lector de la Biblia seguramente. Qué sé yo, conozco varios, Pablo de Iros. Bueno, ahí hay muchos grandes teólogos arminianos. Wesley, quién podría decir que Wesley lee mal la Biblia, no? Este, y entonces, claramente... Andy Wright, Ben Whitterington III, este, pues F.F. Bruce, que ya falleció, Howard Marshall, o sea, hay grandes, F.F. Bruce, lo maravilloso, hay grandes eruditos y teólogos de los dos lados. Y somos... De los dos lados. Y decía, y quiero terminar con esto que decía Spurgeon, Spurgeon que era calvinista, decía de Wesley que era un arminiano. ¿No? Seguramente a Wesley lo voy a ver de lejos, porque él va a estar tan cerca del trono de Dios que seguramente no llegue a verlo. ¡Wow! Muy bonita frase. Es muy bonita frase de Spurgeon y creo que eso es lo que tenemos que decir nosotros, ¿no? Yo creo que el pastor Carlos va a estar más cerca del trono que yo y probablemente yo lo mire de lejos. Pero si es que Dios me da la gracia de estar ahí, pero sin embargo vamos a estar todos diciendo amén a la gloria de Cristo. Yo también tengo mi frase, Johnny. Seguramente yo veré tan lejos a mi hermano Salvador Barragán que es que yo no quiero estar cerca de él para que me haga bullying. Correcto. No, gracias. Gracias, hermano Carlos. Gracias al doctor Moore. Gracias al hermano Jonathan. Les invitamos a todos para que sigan las redes sociales del doctor Moore, del filósofo Jonathan Ramos. Ahí tienen sus canales, sus plataformas de nuestro hermano Carlos Ferrazón 34 de un servidor. Gracias, Dios los bendiga. Esperamos invitar y tener por aquí al doctor Enuel y al pastor Eduardo Gutiérrez, que también tenemos un par de preguntas que tienen que responder. Entonces, esperamos tenerlos pronto la próxima semana. Dios los bendiga. Hermano Carlos, si me puede hacer el favor de finalizar el video. A toda la audiencia tuvimos un pico de 642 personas conectadas. Muchas gracias a todos. Compartan. Que Dios los bendiga y un fuerte abrazo. Dios los bendiga. Dios los bendiga. Dios los bendiga.